A continuación A primera hora El siguiente programa tiene clasificación a Apta para todo público Contenido, opinión y informativo Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados Majestad FM Respeta la libertad de expresión Con responsabilidad Majestad FM presenta A primera hora Un recorrido informativo Por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo Majestad FM presenta A primera hora Un recorrido informativo Por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo Y la opinión fresca Diversa y plural Seis con una buena mañana Hola a todos Saludos cordiales Ya estamos listos para comenzar con las noticias Ya es miércoles mitad de semana Hoy es miércoles 18 de diciembre del año 2019 Bienvenida amable audiencia de Majestad FM Televidentes de Majestad Televisión En la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas Abrazos cordiales a la distancia Estamos ya generando este espacio de noticias A primera hora en vivo A través de nuestra señal abierta 89.7 en Pichincha 88.5 en Manaví 97.5 en Esmeraldas Buenos días a Santo Domingo de Los Áchilas A través de Majestad Televisión Y también el Canal 3 Para los abonados de TVNR Estamos en internet a través de www.radiamajestad.com Estamos en Facebook Live Ya transmitiendo A través de las fanpages De A Primera Hora Y de Majestad FM Bienvenidos todos Les saluda y les habla Como cada mañana Fabricio Vela Para conducir este noticiero Wendy Barreiro En la coordinación Y manejo de redes sociales Juan Pablo Constante DJ Line En el Control Master Amables oyentes Para el día de hoy Vamos a proponer Una muy interesante agenda De entrevistas Estará con nosotros El doctor Augusto Tandazo Analista Con él estaremos haciendo Una valoración De la coyuntura Política y económica Como cerramos el año Estamos a apenas 13 días De la finalización Desde 2019 Ha sido un año Marcado por la polémica Por la controversia Por la inestabilidad política Y también por la incertidumbre En el ámbito económico Y laboral Estaremos hablando justamente Con Augusto Tandazo Al respecto Hoy tendremos Nuestro segmento científico Gracias a esta alianza Entre la primera hora Y la escuela politécnica Nacional Estará visitando Nuestra mesa de trabajo El doctor Danilo Chávez Ingeniero en electrónica Y control de la politécnica Sobre los avances En el desarrollo nacional De un páncreas artificial También hablaremos Sobre La inminente decisión Respecto Del salario básico Unificado Que deberá regir A partir del 1 de enero Del próximo año No hay acuerdo No hubo acuerdo Ayer en la primera reunión Del consejo nacional De salarios Estará con nosotros El dirigente sindical Jaime Arciniega Hay expectativa También Porque es muy probable Nada confirmado Es probable Que en estas horas Se pueda hacer Una convocatoria Por parte del pleno De la asamblea nacional Para votar El proyecto De código orgánico De la salud Esta intención Que había iniciado Con fuerza A fines de la semana Anterior Y el lunes pasado Aparentemente Se está dilatando Debido a puntos De desacuerdo Entre los miembros De la comisión Del derecho a la salud De la asamblea nacional Estará con nosotros El asambleísta Ángel Sin Maleza Que pertenece A la provincia De Bolívar Y que integra La comisión Del derecho a la salud Del parlamento ecuatoriano Y cerraremos Esta agenda De entrevistas El día de hoy Con un diálogo Con el presidente De Sedatos Polivio Córdoba Con él Hablaremos justamente De las cifras Con las cuales Cierra el año El país La credibilidad Y la popularidad Del presidente Y del vicepresidente De la república Cuál es el estado De ánimo De los ecuatorianos Hay o no Expectativas De una superación De la situación Económica Y política Del Ecuador Y también sobre Evidentemente Los estudios De opinión pública A propósito De un documento Impreso Que el doctor Polivio Córdoba Lo va a presentar En estas horas Acá en el país Esa nuestra agenda De entrevistas Para el día de hoy Qué gusto Que nos acompañen Bienvenidos todos A primera hora Comienza de inmediato Con los titulares El siguiente segmento Tiene contenido Y informativo En A primera hora Los titulares De la jornada De hoy 6 con 5 En la mañana Gracias Aquí los titulares La ley de simplicidad Tributaria Estará vigente Desde enero Del próximo año Atención La proforma 2020 Pasará por el Ministerio de la ley Una vez que no fue Aprobada por la Asamblea Legislativa Trabajadores Plantean incremento De 15 dólares Al salario básico Unificado Del 2020 El código penal Está listo Pero la ley De registro De violadores Se encuentra En el limbo En la asamblea Revocan La sentencia judicial Que favorecía A la destituida Consejera Del consejo De participación Ciudadana Rosa Chalá Y Odebrecht Quiere cobrar 100 millones De dólares De Ecuador Y quedarse En el país 6 con 5 En la primera hora Muy bien 6 con 6 De hostigamiento La asamblea Terminó el trámite Para que entre en vigencia La ley de simplicidad Tributaria Cerca de la medianoche De este 17 de diciembre El pleno votó Por las 13 observaciones Del veto presidencial Por sugerencia De Henry Llanes Del Partido Social Cristiano La votación Se dividió En tres bloques El primero Se recomendaba Allanarse a 11 objeciones Lo cual fue aprobado Con 95 votos Afirmativos El segundo Era ratificarse En el punto 7 Sobre no poner límites Al envío de paquetes De los migrantes Tema que fue aceptado Con el voto positivo De 123 legisladores El último bloque Tenía que ver Con el cobro De dividendos Que no se aplique Sobre lo generado En 2019 Sino que empiece Con los recursos Del 2020 Pero la mayoría Del pleno No dio paso a esto El debate empezó Alrededor de las 21 horas Con 15 minutos Daniel Mendoza De Alianza País Presidente de la Comisión Del Régimen Económico Expuso el contenido Del veto presidencial Y la recomendación De la mesa Por allanarse A todos los cambios Sugeridos por el Ejecutivo Salvo en lo relativo A la mercancía Que envían los migrantes Sin embargo Al final optó Por el mecanismo Planteado por Llanes La acordada Se desarrolló Con un tono de tensión El asambleísta Raúl Tello del Badi Durante su intervención Hizo duras acusaciones Sin mencionar Nombre Dijo que algunos Legisladores Hostigaban a otros Para que voten De determinada manera La polémica Se intensificó Cuando Lira Villalba De la Revolución Ciudadana Arremetió contra Daniel Mendoza Ponente de la ley A quien cuestionó Por el mal manejo De la Comisión A mí hasta pena A mí hasta pena me da El presidente De la Comisión De Régimen Económico Sinceramente Siento lástima De lo que ocurre Porque le mandan Hacer unos papeles Tan ridículos Que al final Termina machacado Un pobre inocente Frente a las estupideces De un gobierno nefasto Como el de Moreno Expresó Villalba Desde la bancada De Creo Patricio Onoso Combinó a votar Por la ley Resaltó como negativo Que la norma No incluye La eliminación Del impuesto A la salida De divisas Sin embargo Señaló que existen Aspectos positivos Como la eliminación Del anticipo Del impuesto A la renta Seis de la mañana Con ocho minutos En la primera hora Mientras tanto Diario El Universo Da cuenta Que la proforma Dos mil veinte Pasará por el Ministerio de la ley Con sesenta y cinco Votos a favor Veintisiete negativos Y veintisiete abstenciones El pleno De la Asamblea Nacional No logró ayer Conseguir los votos Necesarios Para aprobar La proforma Presupuestaria dos mil veinte Por lo que esta Entrará en vigencia Por el Ministerio De la ley Hacia las dieciocho Horas de ayer Terminó el debate De la proforma El asambleísta Esteban Albornoz Fue el encargado De explicar Que dos de esas Observaciones Fueron acogidas Y también de emocionar Que la asamblea Apruebe la proforma Pero ratificándose En la mayoría De observaciones entregadas Pues algunas Ya habían sido resueltas Sin embargo Esta moción Fue la que no tuvo La votación Esa proforma Había sido remitida Por el presidente De la república El cinco de diciembre Y pedía ratificar Dieciséis observaciones Y recomendaciones Tras la votación El presidente De la asamblea César Litardo Suspendió la sesión Albornoz había indicado Que el gobierno Si acogió el incremento Del presupuesto Para la lucha Contra el maltrato A la mujer También explicó Que la preocupación Que existía dentro De la asamblea Por el riesgo De que no llegan A concretar Las monetizaciones Se ve un tanto aliviada Con la posible aprobación Anoche mismo De la reforma tributaria Con la que recaudarían Unos seiscientos millones De dólares adicionales Más tarde El pleno De la asamblea nacional Reconsideró Esa votación Volvió a votar Pero tampoco tuvo votos Alcanzó Secientinueve Apoyos Para aprobar la proforma Por lo que Esta finalmente No pasó Por el tamiz De legislativo Y entrará en vigencia Por el ministerio De la ley Seis con nueve En a primera hora Seguimos Seis de la mañana Con diez minutos Diario El Telégrafo Titula Trabajadores Plantean incremento De quince dólares Al salario básico Unificado Del dos mil veinte Este martes Se reunió El Consejo Nacional De Trabajo y Salarios Para intentar llegar A un acuerdo Sobre el sueldo básico Para el dos mil veinte Antes de ingresar A la reunión El ministerio del trabajo Richard Gómez Vicepresidente De la central unitaria De los trabajadores CUD Indicó que esta organización Propone un incremento De quince dólares Al valor actual Del salario básico Unificado Que es de trescientos Veinticuatro dólares A criterio De los representantes De la CUD Es un valor prudente Que considera La situación económica Del país En función De la inflación Productividad Y del valor De la canasta básica Manifestó Su oposición A la propuesta De incrementar Solamente un dólar Al sueldo básico Como se había manifestado En días anteriores Cristóbal Buendía Abogado de los trabajadores Explicó que este incremento Determinado por un estudio De la empresa Deloitte Solo considera El nivel de inflación Por lo que están En desacuerdo Ya que a su juicio Hay que considerar La capacidad de adquisición De todos los trabajadores Y el incremento Del costo de la vida Edgar Zarango De la Confederación De Trabajadores Llegó al encuentro Con una propuesta De entre 15 y 20 dólares De aumento al sueldo Aunque cree que Trabajadores y empleadores No llegarán fácilmente A un acuerdo Y será el gobierno Al que decide el incremento Como ha sucedido En los dos últimos años Los representantes De los empleadores En cambio No se pronunciaron Antes de la reunión Mientras En una rueda de prensa El Frente Unitario De trabajadores FUT Que no participó De la reunión Del consejo Pidió un incremento Del 25% Del salario básico Actual Es decir 98 dólares Con 50 centavos El gremio sostiene Que el poder adquisitivo De los obreros Ha decrecido Un 50% Y que el sector público No ha incrementado El nivel De las remuneraciones El consejo Suspendió la sesión Y la retomará El próximo lunes 23 de diciembre El ente puede convocar A dos encuentros Más Hasta finales De año Para definir El monto Del salario básico 2020 6 con 11 En a primera hora Diario Expreso Titula El código penal Listo Y la ley Del registro De violadores Se encuentra En el limbo Las reformas Al código orgánico Integral penal Están listas Para entrar En vigencia El veto Del ejecutivo Tuvo escasa Fortuna El pleno De la asamblea Acogió La mañana De este martes Solamente 12 De las 37 objeciones Presentadas Por el ejecutivo En las 25 restantes Se ratificó En sus propias propuestas Con más de los dos tercios De los votos Que exige la ley Incluidos los De la bancada Oficialista Que una vez más Dio la espalda A su gobierno Pero en la sesión De ayer Continuación Justamente De la de lunes Había otra votación Pendiente Sobre la ley Rebas Que proponía La creación De un registro De violadores De niños Que fue vetada Por la corte Constitucional Solo había una opción Acoger el dictamen De la corte Que es de cumplimiento Obligatorio Y archivar la ley Eso no ocurrió Tanta indignación Provocó la declaratoria De inconstitucionalidad En los legisladores Que algunos de ellos Incluida su proponente Lourdes Cuesta Habían decidido La vis para invocar A su presunto Derecho a la resistencia El presidente De la asamblea César Litardo Prefirió no arriesgarse Y no hizo correr La votación Será otro día Quizá nunca La ley ha quedado En el limbo Y la asamblea En desacato Seis de la mañana Seis de la mañana Con trece minutos En la primera hora Seis con trece Diario La hora Seis de la mañana Pasivos en esta causa Por los múltiples Que de ahora Que de ahora en adelante De medianas y pequeñas Salde directamente Salde directamente Las deudas pendientes Con los contratistas Incluso habló De la posibilidad De crear un fideicomiso Para que el capital Restante Quede como garantía Y parte de pago De una futura reparación Odebrecht llegó A Ecuador en 1987 Para construir El proyecto De irrigación Santa Elena Y su última obra Parcialmente entregada Fue el poliducto Pascual Escuenca En el año 2017 Seis de la mañana Con dieciséis minutos En la primera hora A través de Majestad FM El siguiente segmento Tiene contenido O opinión Muy bien Seis con diecisiete En la primera hora Gracias Ya estamos en miércoles Mitad de semana Gracias la sintonía Gracias a nuestros Amables oyentes Que ya reportan Sintonía Nos saludan Desde Puerto Viejo Gracias a Marcelo Solórzano Por esa gentileza Desde la capital De la provincia De Manaví La ingeniera Fernanda Arboleda Desde el sector De Puzuki También Nos envió un saludo Un abrazo A la ingeniera Arboleda Saludos desde Manta Mari Moreira Que también Ya está en contacto Con nosotros Nila Murillo Una de nuestras fieles Ollentes Desde Nueva York La Gran Manzana También te da la gentileza De reportar Sintonía ¿Qué más tenemos Por acá? Gracias a los saludos Vamos a ver Desde Ambato Gracias a mi tierra La ciudad de Ambato Jairo Martínez Nos escribe Desde el centro Desde Roma Desde Roma Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Si tenemos Algún reporte En ese sentido Respecto de la calidad De nuestra transmisión Gracias Gracias Desde Madrid También Isabel Suárez Morales Nos está escribiendo Desde la capital De España Muchas gracias Desde Santa Elena También Nos permite llegar Nos permite llegar Justamente Hasta la urbe Huancavilca Donde no tenemos Señal abierta Desde Rocafuerte En la provincia De Esmeraldas Muchas gracias A Carlos Godoy Desde Guaranda Rubén Darío Saltos Muy gentil Doctor César Armando Bermeo Usted es de la casa Usted nos reporta Desde Quito Desde Westchester Gracias A Richard Domínguez Él en cambio Nos dice excelente audio Muchas gracias Iván Zarango Desde Milano Italia El doctor Álvaro Samanigo Ponce También Gracias Me reporta Que el audio Está bien En el Facebook Muy gentiles Muy amables Muchas gracias Por la gentileza De verdad Valoramos mucho Todos esos saludos Desde Atacames David Aguilar Zambrano Desde Santo Domingo Vicente Bustamante Gracias Muchas gracias Por la gentileza Gracias Gracias a todos quienes Enlazan con nuestra sintonía Oigan Me he quedado loco De verdad Me he quedado loco Para empezar un poquito El monólogo del día de hoy Con la nota que di lectura Del portal Primisa Respecto de Odebrecht Y hay una parte Digo Es la parte Que ha hecho Que me quede loco Que me llamó Poderosamente la atención Y que tiene que ver Con la declaración Del nuevo representante De Odebrecht Respecto De que esta empresa Corrupta Y corruptora Porque si hay que llamarla Odebrecht Y está comprobado Comprobado No solamente en el Ecuador Sino en muchos países En otros países Por ejemplo Las investigaciones O los procesos judiciales Asociados A esta suerte De colusión Entre autoridades Del Estado Políticos Y empresarios Privados En otros países Por ejemplo Ocasionó Que inclusive Presidentes Y expresidentes Estén procesados A Pedro Pablo Kuczynski Por ejemplo Le costó el puesto En la hermana República del Perú Por mencionar Justamente ese elemento Se ha mencionado También Y tal vez En el caso Menciona el caso Del Perú Porque se convirtió Terminó Convirtiéndose En el caso Más emblemático Está procesado Alejandro Toledo Expresidente Del Perú Y está procesado Yanto Mala Y su esposa Nadine Herrera Justamente Por temas Asociados Odebrecht Odebrecht Hoy Empresa Insisto Corruptora Y corrupta Ha señalado Que no tiene plata Para cumplir Con la reparación Que debe Justamente Resarcir Al Estado Ecuatoriano Por el enorme Perjuicio Que ha ocasionado Yo quiero destacar Algo que lo hemos Mencionado En otras ocasiones En este mismo Espacio de noticias Aquí no se trata Solamente De señalar A las autoridades Estatales A las autoridades De los gobiernos Que tuvieron Algún tipo De relación Con Odebrecht No se trata Solamente De señalarles Por esa suerte De colusión Sino también Aquellos Empresarios Privados Que conociendo Estas prácticas De Odebrecht Formaron parte De este entramado De corrupción El financiamiento En campañas Electorales Por ejemplo Aquí hay un proceso Que está siendo Investigado Respecto del papel O presunto papel De Odebrecht Para el financiamiento De campañas Electorales Tema que ojalá Se termine Por esclarecer Con las pruebas Necesarias La presentación De pruebas Que sean Absolutamente Contundentes Y como siempre He señalado En estos micrófonos Garantizando El derecho A la defensa El debido proceso Y la presunción De inocencia Pero de verdad Llama la atención Que Odebrecht Hoy Diga que no tiene Plata Y que no puede Cumplir con la reparación A la que está obligada Justamente por Ese enorme daño Que le causó Al ecuador Así que Habrá que estar pendientes Justamente de aquello Hablar también Amables oyentes Amables televidentes De lo que Ha pasado en la asamblea Nacional Y está pasando En la asamblea Nacional Esta probablemente Ha sido O es Porque la semana Todavía no termina La semana De mayor Trabajo Del parlamento Ecuatoriano Realmente Ha sorprendido Desde la forma Ha sorprendido Gratamente Que se haya incorporado Una serie de temas En el curso De esta semana Para que la asamblea Nacional Pueda evacuarlos Entiendo yo Que esta premura Tiene que ver Seguramente Con que no habrá Convocatoria La próxima semana La próxima semana Será la semana De navidad Y con seguridad No habrá convocatoria La siguiente semana Que será la semana De fin de año Recordar que En la mitad de semana Tendremos 24 y 25 de diciembre Y en la mitad De la siguiente semana Tendremos 31 de diciembre Y 1 de enero Dudo mucho Que para esas dos semanas La asamblea legislativa Vaya a ser convocada Esta semana El parlamento Está agotando Absolutamente Todas las posibilidades De las convocatorias Para poder evacuar Algunos de los temas pendientes Saludo eso Destaco eso Al menos Desde la forma Aunque en el fondo Evidentemente Hay cosas Para comentar Y cosas Sin duda Para cuestionar Lo que pasó ayer Con la proforma Presupuestaria 2020 Quienes Han tenido La oportunidad Y la generosidad De sintonizarnos Desde hace Mucho tiempo Y aquellos Que en los últimos meses Se han sumado Con su Gentil audiencia A este espacio De noticias Recordarán Que hace algunos meses En esta mesa De trabajo Habíamos hecho Una valoración Y una aproximación Al cierre del año En la asamblea Nacional Y a las Dificultades Que advertíamos Iba a tener La aprobación De determinados Cuerpos Cuerpos Normativos Debido A que Esa mayoría Política Que se Constituyó Para la Renovación De autoridades Legislativas El pasado 14 de mayo De 2019 Entre Alianza País Creo Y los bloques Independientes El BIN Y el Badi Era una mayoría Que nos parecía A mí me sigue pareciendo Netamente coyuntural Una mayoría Que no Tiene solidez Desde el punto de vista Político y legislativo Y el desarrollo De varios de los episodios Posteriores A ese 14 de mayo Nos han terminado Dando la razón No es una mayoría Sólida Es una mayoría Que A lo largo De estos meses No le ha dado Certezas O garantías De gobernabilidad Al Ejecutivo Ayer la proforma Por segundo año Consecutivo Amigos y amigas No fue aprobada Por el pleno De la asamblea nacional Ocurrió Un escenario Exactamente igual Al del año 2018 Hace un año En diciembre Del año 2018 El ejecutivo Remitió A la asamblea Nacional La proforma Presupuestaria La asamblea Nacional La discutió Elaboró Una serie De observaciones Y la devolvió El ejecutivo Revisó Las observaciones Acogió Algunas de ellas Otras las desechó Remitió Otra vez La proforma A la asamblea Nacional La asamblea No tuvo votos Para pronunciarse Por la aprobación De la proforma Y la constitución Y esto es muy importante No prevé Que la asamblea Legislativa Pueda Negar O archivar Una proforma Presupuestaria Imagínense ustedes Si eso contemplara La constitución Estaríamos hablando De dificultades Realmente graves Si es que existiría Esa posibilidad De que un Parlamento Una función Legislativa Tenga La posibilidad De negar O archivar Una proforma Presupuestaria Porque se trata Del instrumento De la política Fiscal Del estado Ecuatoriano Al no tener Esa posibilidad De negar O archivar Y no tener Votos para aprobar La propia constitución Establece Que vencido Los plazos La proforma Entrará en vigencia Por el ministerio De la ley Es decir Tal y como La remitió El ejecutivo A la asamblea Nacional Pasó En 2018 De cara a la proforma 2019 Está pasando Hoy Con la proforma 2020 Que no fue Aprobada Por el pleno De la asamblea Nacional Una primera votación Que alcanzó 65 votos A favor Una reconsideración Posterior Que alcanza 70 votos Es decir En la práctica Parlamentaria La reconsideración Significa Que algún Legislador Plantea Que se vuelva A revisar Un tema Sobre el cual Se ha votado Esto se puede Plantear Por una sola ocasión Si hay mayoría La reconsideración Significa Volver la discusión A cero Retomar el debate Volver a votar Y allí Si ya no Cabe Reconsideración Ayer hubo 70 votos Para reconsiderar El tema Pero en el momento De votar Para aprobar La proforma Hubo 69 Se conoció Que un asambleísta De creo Roberto Gómez Salcibar Que además Ha sido crítico Con el ejecutivo En los últimos meses Asambleísta Muy cercano Al líder De creo Guillermo Lazo Que fue Uno de los Impulsores Del fallido Intento de juicio Político A la ministra De gobierno María Paula Romo Roberto Gómez Salcibar Ayer fue El voto Que faltó El voto Número 70 Que faltó Para poder Aprobar La proforma Presupuestaria Votos más Votos menos El tema Es que la proforma No se aprobó Y la proforma Entrará en vigencia Así Tal cual Le envió El ejecutivo Ayer hablamos Con Diego Borja Que visitó Nuestra mesa De trabajo Y estableció Un panorama Nada alentador Sobre el comportamiento De la economía Para el próximo año En minutos Estará con nosotros Augusto Tandazo Con él hablaremos También De esta proyección En el ámbito económico Él maneja mucho Esos temas Con énfasis En el ámbito Petrolero Y las previsiones Y expectativas Para el 2020 Son muy poco Alentadoras Diego Borja Nos decía ayer Que este año La economía Ha experimentado Un decrecimiento Sin todavía llegar A niveles de recesión Y que el próximo año Todas las Previsiones Apuntan A que la economía Se mantendrá Estancada No decrecerá Pero tampoco Crecerá Y nos explicaba Que eso Es nocivo Para el manejo Económico De la república Cerramos un año Además En el que También nos referíamos El día ayer El estado ecuatoriano Ha echado mano Del despido De cientos Me atrevería A decir Miles De ecuatorianos Que trabajaron En el sector público Sabemos Inclusive Conocemos Que hay servidores Públicos Que fueron desvinculados Hace varios meses Y que todavía No reciben Sus respectivas Liquidaciones Nosotros Generamos Un comentario Crítico Cuando El 31 de octubre En la noche En la víspera De un feriado Extenso De cuatro días Cuando mucha gente Seguramente ya tenía Organizado su feriado Planificada su vida Para poder aprovechar Esos cuatro días Que evidentemente Iban a servir Para la reactivación Del ámbito económico Y turístico De varias zonas De la república Que requieren justamente Ese movimiento económico Resulta que se encontraron Con la novedad Que les llegó Por correo electrónico La desvinculación La notificación De que Una vez que regresen A trabajar El 5 de noviembre Ya se iban a encontrar Sin una plaza de trabajo Sin una plaza de empleo Se conoció La semana anterior De la desvinculación De entre 100 y 150 empleados De la Secretaría Técnica Planifique Ecuador Entendemos que ahora mismo Se siguen planificando Desvinculaciones Así está cerrando El año económico La república Y como lo hemos dicho En varias ocasiones Porque para muchos Lo más fácil es Despedir gente Esa gente Que hoy se queda Sin trabajo Es gente Que necesariamente Va a dejar de aportar Al movimiento económico De la república Es gente que seguramente Esperaba su salario Esperaba su décimo Que probablemente No va a recibir Ni su salario Ni su décimo Porque seguramente Esto estará acompañado De la correspondiente Liquidación Y eso No se paga De un día para otro En ningún lado Yo creo que hay que ser Absolutamente prácticos Y frontales en eso Hay mucha gente Que llegará A los festejos Entre comillas Festejos De navidad Y fin de año Sin recursos Sin plata Y sin empleo Esa gente No va a dinamizar La economía Es plata Que No entrará Al movimiento económico De la economía ecuatoriana Estas familias Han dejado De ser parte De la población Económicamente activa Y estas familias Seguramente empezarán Con incertidumbre El nuevo año El año 2020 El gobierno ecuatoriano Ha sido Muy enfático En destacar Que finalmente No le echó mano A proponer El aumento Del impuesto Al valor agregado Del 12 Al 14 O al 15 Por ciento Pero se ha quedado Solamente en aquello El gobierno ecuatoriano Y a propósito De este escenario Que estoy señalando Respecto de la proforma Y su inminente vigencia Por el ministerio de la ley Para el próximo 2020 El gobierno ecuatoriano Digo No ha sido claro Respecto de cómo Se va a manejar La política de subsidios El próximo año Se conoce Que el próximo año Habrá aumento Del precio De los combustibles Se conoce Que el próximo año Se va a mantener El subsidio Al diésel Es decir El mismo valor De 1,037 centavos Para el diésel automotriz Con lo que no habría Ningún tipo De pretexto Para entrar En el escenario Similar al de octubre De la elevación De las tarifas De transporte público O de los fletes Del transporte De carga Y del transporte pesado Pero se conoce Que si Hay una proyección O si está contemplado El aumento Del precio De la gasolina Extra No se ha hablado De una focalización De la extra En lo personal No me voy a desdecir Respecto De la necesidad De revisar los subsidios Porque yo sí creo Que los subsidios Deben ser revisados Y sí creo Que los subsidios Deben ser focalizados Algún día Se deberá hablar Del subsidio Al gas de uso doméstico Y se deberá Buscar mecanismos Para focalizar El subsidio Al gas de uso doméstico Ese creo que es un debate Que durante años Ha quedado allí Que lamentablemente No se ha profundizado Ha sido muy epidérmico El gobierno En octubre Adoptó una decisión Totalmente sorpresiva Nada consultada Con los actores sociales Ni siquiera con los gremios De la producción Con quienes evidentemente Hay una cercanía De varias autoridades Del gobierno He citado en varias ocasiones Que el presidente De la Cámara de Industrias Y Producción Nos dijo aquí En esta mesa de trabajo A quienes hacemos A primera hora De que ni siquiera ellos Conocían De la decisión De eliminar el subsidio Al diésel De uso automotriz Y a las gasolinas Extra y Ecopaís Pues el gobierno Se echó para atrás Tras derogar El decreto 883 Pero hoy no ha sido claro Respecto de cómo Se va a proyectar El próximo año ¿Qué va a pasar El próximo año Con el precio De los combustibles Autoridades? Si hay una decisión De elevar El precio De las gasolinas Extra y Ecopaís Más allá de que Pomposamente Algunos utilizan En el término Actualización De precios Y que significaría En buen romance La eliminación O la reducción Del subsidio De estos combustibles Yo creo que el país Merece conocer A partir de cuándo Va a ocurrir eso Y por otra parte Comenzar también A diseñar medidas Complementarias De fondo Que también lo mencionamos En algún momento Tema del transporte Por ejemplo Si yo Quiero dejar Mi vehículo En la casa Porque En el Ecuador Tenemos una gasolina Que para nuestra Realidad económica Termina siendo cara Lo menos que podemos Pedir es que A los ecuatorianos Nos ofrezcan Un transporte Público De calidad Alguna vez cité Que allí Hay la expectativa Del metro Aunque no tenemos Certezas De cuándo va a iniciar La operación del metro Y tampoco Tenemos certezas Sobre el diseño De toda la estructura Anclada justamente Al funcionamiento De ese metro Pero el debate No puede ser O no se puede Circunstribir Solamente A una decisión Que termina siendo Política La posibilidad De reducir O eliminar El subsidio A las gasolinas Extra Y Ecopaís Yo insisto En el debate De la proforma Presupuestaria Poco o nada Se habló Sobre este tema No sabemos Desde cuándo Va a regir En el debate De la proforma Presupuestaria Los legisladores Alertaron Sus dudas Respecto De la denominada Monetización De los activos Del estado Esto en buen romance ¿Qué significa? La venta de activos Del estado O la concesión De activos del estado He expresado En varias ocasiones Que a mí me llama La atención Que las cosas Que están funcionando Y funcionando bien Pretenden ser Concesionadas Como por ejemplo La corporación Nacional De telecomunicaciones CNT Probablemente Una de las empresas Que mayores Recursos Y utilidades Le genera Al estado Ecuatoriano No sabemos Si dentro De ese paquete Va a entrar TAME ¿Cómo va a manejar El tema Del banco Del pacífico? Aquí hay una discusión Respecto a si el estado Debe manejar Un banco comercial Recordando justamente Que ese banco Está en manos Del estado Fruto de la crisis bancaria Que tuvo su génesis Con la flexibilización De las normas Del año 94 La quiebra Del banco continental En el año 95 La crisis Financiera Del año 99 Y la quiebra Del filambanco En el año 2001 Todas esas cosas Deben ser materia Del debate público Se habla de una proyección De 2 mil millones De dólares En monetización De activos del estado Este año 2019 Termina sin que se haya Concretado La monetización Como le llama el gobierno Porque así utilizan El término Una suerte de eufemismo De mil millones De dólares Que fueron presupuestados Y que no se concretaron Para el próximo año Se habla de dos mil ¿Cómo se va a ejecutar Ese plan? ¿Qué va a pasar Con el sector eléctrico Y el sector petrolero? Ya lo vamos a hablar Con Augusto Tandazo En minutos Son dudas Que quedan allí A propósito De que Por segundo año consecutivo Amigos y amigas La asamblea No logró votos Para aprobarla Por forma presupuestaria 2020 Y estos debates No pueden ser Superficiales No pueden ser Epidémicos Lo vamos a hablar Con Augusto Tandazo Que ya lo tenemos En la antesala De a primera hora 6 con 39 No se vaya nuestra señal No se vaya nuestra señal El siguiente segmento Tiene contenido O opinión La entrevista En A primera hora Analizamos los hechos Del momento Junto a sus protagonistas Muy bien 6 con 40 Gracias Por soportar Este contertulio Y por compartir Justamente con nosotros Con quienes hacemos A primera hora Este espacio De noticias Sigamos en la tónica Planteamos Estas dudas Y le planteo A un especialista En estas materias Un hombre Que sabe De los temas Económicos De los temas Petroleros De los temas Jurídicos Y que también Debate los temas Políticos Augusto Tandazo Visita nuestra mesa De trabajo Y con él Vamos a hacer Esta valoración ¿Cómo le va doctor? Bienvenido Qué gusto Muchas gracias Por la invitación Y gustoso De estar en majestad Con la audiencia Tan grande Y tan selecta Que tiene Gracias por la gentileza Ayer no fue aprobada La proforma Por segundo año consecutivo Entrará en vigencia Por el ministerio de la ley Lecturas de Augusto Tandazo Sobre eso Alcahuetería Alcahuetería Vayan al diccionario O sea Existe ese sistema Perverso Que tiene la constitución De la república Mediante el cual Si no se consiguen Los votos Necesarios Para oponerse A un proyecto Entra por el ministerio De la ley Entonces Una alcahuetería Se hacen los locos Se van al baño En ese momento Les da ganas De ir a hacer pipí O alguna otra cosa Pero en concreto Le facilitan Al gobierno Que lo que ellos deciden En este caso Como proforma O también En el caso De proyectos De ley Se aprueben Por el ministerio De la ley Eso que quiere decir Que hay un pacto Que lo han reconocido Además Patricio No se lo reconoció De frente Hay un pacto En el legislativo Que funciona Como una Como una planadora Como se decía En su momento En donde están Los principales partidos Políticos De la derecha Conjuntamente Con Alianza País A ver Pero esa planadora Ayer no funcionó Porque no aprobaron A proforma ¿No? Por eso ¿Usted cree que fue deliberado? O sea Deliberado O sea No aprueban Para que entre Por el ministerio De la ley ¿Usted no cree Que esa mayoría O esa planadora Está pegada Con saliva Como dicen Los políticos? A ver Esa es una planadora Que en ideológico No está pegada Con saliva Pero en lo político Está pegada Con saliva Y se va a despegar En los próximos En los próximos tiempos ¿Por qué razón? Porque Estamos entrando Al tercer año De gobierno Y es el año Donde se prepara La campaña electoral Para elegir Al próximo gobierno Entonces En este año Nos comenzarán Ya a cantar Dentro de poco Que ellos no han estado De acuerdo con el gobierno En lo sustancial Sino en aquellos puntos Básicos Que convenían Para el desarrollo Del país Y entonces Comenzarán a irse Despegando Cada vez más Del gobierno Porque no les conviene Decir Nosotros fuimos Parte de esta Entente Con el gobierno Para desestabilizar El país Para tomarse Las instituciones Y funciones Del Estado Capturarlas De una manera Grosera y burda Como lo han hecho Todo este año Porque este año Ha sido el año Terrible de Afectación A la institucionalidad Democrática Del Ecuador O sea Se tomaron La corte Constitucional Inconstitucionalmente Violando Todo tipo De normas Se terminaron De tomar El consejo De la judicatura Y a través Del consejo De la judicatura Terminaron tomándose La corte Nacional de justicia 23 de 36 jueces Son colocados Con ellos Por lo tanto Duermen tranquilos Porque saben Que la justicia En última instancia Va a imperar En favor De sus intereses Y de lo que ellos Pretenden Se terminaron De tomar El consejo De participación Y control social Ciudad Y control social Con lo cual Se evita Que ese consejo Funcione Y revise Lo actuado Por el consejo Transitorio De Trujillo Que fue un descalabro En materia judídica Y que se prestó Para todo tipo De bañoserías De este gobierno Entonces Ha sido un gobierno Donde va a funcionar De esa mayoría En donde La cabeza Más visible De esa mayoría A favor del gobierno Es Guillermo Lazo Que incluso Llegó a declarar Cuando recién Se comenzó a hablar Del juicio político María Paula Romo Dijo que él No se prestaba Para juegos Pirotécnicos En la asamblea Palabras textuales De él Juegos pirotécnicos En la asamblea Oye Pero qué cosa Para más Pero cómo se entiende Allí por ejemplo Cómo se entiende Esas posturas Cuando es verdad Y usted también Lo menciona Hay sectores Políticos Y hay políticos Que seguramente Ya están mirando A 2020 Como el año Preelectoral De cara a 2021 Cómo se entiende Esos comportamientos Pero previamente A ver Si queda todavía Cuando usted está Comiendo el almuerzo ¿No es cierto? No se va a levantar Cuando está todavía Comiendo el segundo plato El plato fuerte Y le queda Lo más importante Que a todos nos gusta El postre Entonces irán comiendo El postre ¿Cuál es el postre Para Guillermo Lazo? El Banco del Pacífico ¿Puedes la bronca Con Fidel Egas? Guillermo Lazo Negó Hace Tres semanas Tres o cuatro semanas Que estuvo acá Le hicimos esa pregunta Guillermo Lazo Negó que él tenía interés En comprar El Banco del Pacífico Fue una negativa Categórica Yo la resalto Porque lo dijo Frente a una pregunta directa La respuesta de él fue directa Es falso Que él quiera Comprar o tenga interés En el Banco del Pacífico Por eso fue la bronca Con Fidel Egas Que se dijeron de todo Porque entre los dos Pugnaban Porque el Banco Pichincha Se lleva el Banco del Pacífico O el Banco de Guayaquil Pero independientemente de eso Ha sido uno de los puntales Más importantes Que ha tenido el gobierno A favor de toda su política Mire cómo reaccionaron Ante las protestas sociales Cómo reaccionó Lazo Por ejemplo Ante el tema de los subsidios De la eliminación De los subsidios Del decreto 883 A favor A favor O sea Que era una medida Que había que tomarse Entonces ¿De qué estamos hablando? Ellos están Ellos están a favor De esa política Ellos están a favor De la política neoliberal Y la aplauden De que haya aterrizado En el Ecuador El Fondo Monetario Internacional Y que el Ministro de Finanzas Haga ese tristísimo papel De más o menos Cada semana Cada 10 días Tener que irse A Estados Unidos A implorar Y ponerse de rodillas Frente a la Directora General Del Fondo Monetario Internacional Para ver Cómo va Cómo va haciendo su examen Si tiene buena o mala letra Entonces va Pulsa Y en base a eso Vemos qué es lo que pasa Mire el día de mañana Todavía nos tienen en ascuas Todavía Ciudadanía Ecuatoriana No saben ustedes Si van a cobrar Los décimos terceros Porque el día de mañana Recién El directorio Del Fondo Monetario Va a ver si aprueba O no Lo actuado por el Ecuador En esta ley Orgánica de simplicidad Y progresividad tributaria Y con base en eso Debería desembolsarnos 250 millones 498 millones Porque 250 Estaban pendientes Desde agosto Que nada hasta ahora Sí pero mientras Es el chantaje Mientras Mientras no se haga Lo que ellos digan Entonces no camina Es como el plan De las privatizaciones Ese es un plan Fondo Monetarista Entonces Son privatizaciones Así hay que llamarles A ver El gobierno les llama Monetización A ver la pregunta Fabricio Sinvergüenzas Yo soy directo Y utilizo el castellano ¿Por qué no utilizan Una palabra De léxico jurídico Ecuatoriano? ¿Dónde está En una norma jurídica O en la constitución La palabra monetización? Si está concesión Es así No Ni siquiera está concesión O delegación Delegación Tiene razón Delegación Entonces Entonces Utilicen la palabra Correcta Entonces monetización Entonces la gente La obnubila Entonces monetización ¿Qué significa eso? A ver Primero monetización Viene de una palabra Que es moneda Y entonces Ya allí Se van cayendo De espaldas Por no decir De una parte Un poquito más inferior De la espalda Porque La monetización Es recibir Unas cuantas monedas Había una película Famosa Que alguna vez Fue un best seller For once Dólares Mour Por unos dólares Más Entonces Reciben una platita Plata de bolsillo Y a cambio de eso Entregan el gestionamiento De las empresas públicas Violentando la norma Constitucional Que dice Que el Estado Constituirá Constituirá Es un mandato No dice Verán ustedes Si constituyen O no Pues Constituiré Empresas públicas Para la gestión De los sectores Estratégicos Y los servicios públicos Y que es lo que están Haciendo por ejemplo Con CNT Que ya contratan A Ernest Dium Para que haga todo El análisis De la valoración Que es lo que están Haciendo Entregar La única empresa De telecomunicaciones Al sector privado Transnacional A cambio de unas monedas Que se las comen En un mes O mes y medio Y es una empresa Que si le garantiza Rentabilidad al Estado Pero que rentabilidad Le va a garantizar Al Estado Primero por algo Dice En primer lugar Violación constitucional Pero digo La empresa hoy Le genera rentabilidad Hoy CNT Claro que le garantiza Rentabilidad En este momento Es una empresa rentable Vea El Ecuador Es un país de Ripley Tanto como esto Darwin Romero Fue el gerente De la CNT Hasta hace unos Siete, ocho meses O unos diez meses E hizo unas declaraciones Sobre la CNT Que fueron candela Donde dijo Todo el poder Que tenía la CNT El poder Dentro del mercado De la telefonía Y obviamente Que pasó Con Darwin Romero Lo cambiaron Y pusieron Una señora Que dice Que todo está mal En la CNT Eso es normal Es lo que está pasando En Bolivia En Bolivia Están ya comenzando A decir Que todo ha estado mal En el manejo De YPFV Que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia Pero para qué No para que la gente Saque un pañuelo Y se seque las lágrimas Sino para privatizar La principal empresa Petrolera y gasífera Que tiene Bolivia O sea El recetario es el mismo Y los pendejos Somos los mismos A los que nos toman Del pelo Con una ayuda Descomunal Que son los medios De comunicación privada Y los medios De comunicación social Ahora Si el Estado Mantiene el control O sea Mantiene la propiedad De estas áreas Estratégicas O de estos sectores Estratégicos De la economía Y lo que hace Es delegar El manejo De la administración ¿Eso Es constitucional O no? Le pregunto No es constitucional Por ejemplo En el caso De la CNT Porque le explico Esto 315 De la constitución El Estado Constituirá Empresas públicas Para la gestión De los sectores Estratégicos De la prestación De los servicios públicos Lo que le dije Hace un segundo Entonces Vamos a poner Este ejemplo Para el gestionamiento De los servicios públicos De telefonía El gestionamiento Pasa a manos privadas ¿Cuál sería La empresa Pública Del Estado Que gestione El servicio público De telefonía Y ese sector Estratégico? Ninguna Violación constitucional Violación constitucional A plena luz Del día Y en el otro caso Sectores estratégicos Que están considerados Por la constitución De la república Por su magnitud E impacto En economía Y en lo social Que dice la constitución En el artículo 313 Que deben orientarse Al interés social No al interés económico De unas cuantas Empresas Transnacionales Refinación De hidrocarburos Producción De hidrocarburos Que además Son servicios públicos Y quieren entregar Campos productivos La carne De petro Amazonas Y la refinación Al sector privado Transnacional Pero le pongo Este ejemplo Fabricio Este es un Esto es un país Y a mí A mí me A mí me Me tienen con el hígado Enrevesado La ciudadanía ¿Y por qué? Porque no terminan De entender lo básico Por ejemplo Duermen tranquilos Todos los días Porque ya no hay El decreto 883 Con el cual Se eliminaban Se eliminaban Los subsidios De los combustibles Pero no se dan cuenta O no quieren Darse cuenta Que el tema De la refinación De hidrocarburos Tanto la nueva Refinería Cuanto la concesión De las refinerías De Esmeralda Santa Elena Y luego será La de Chuchu Vindi Van a manos privadas ¿Y cuál ha sido ¿Y cuál ha sido el compromiso Para esa privatización De las refinerías? De que se expendan Los combustibles A precios internacionales O sea Va a ser peor Que el decreto 883 ¿Por qué? Porque por ejemplo El decreto 883 No tomaba en cuenta El gas licuado De petróleo Pero como el gas licuado De petróleo Sale de una refinería Todo saldrá A precios internacionales ¿Usted cree que en algún momento Van a tocar El precio del gas De uso doméstico? Vea Lo van a tocar Porque el momento Yo tengo dudas No, no, no Fabricio A ver, a ver Entonces tú Súmese al grupo De los ingenuos Y candoros De este país O sea ¿Usted sí cree? Obvio ¿No ve que? Si entregan a la refinería Si concesionan Una refinería Si delegan A una refinería La prestación De servicio público Y el sector estratégico Todo Lo que produce La refinería Saldrá A precios internacionales Incluyendo Incluyendo el gas Si el gas Parte de ello Parte de ello Intentaron Con el decreto 883 Eliminar Con el decreto 883 No se metieron con el gas Desde luego Intentaron Pero ahora Ahora viene La solución A ver Con el decreto 883 Estaban haciendo Queriendo hacer Cirugía menor Con la privatización De la refinería Se viene la cirugía mayor Se dio un solo tajo ¿Y qué importa? Usted Usted sí sabe De la existencia Y a Mil Maguad Está en Estados Unidos En Boston Dictando cátedra Ya se fue Ya nos dejó Con el Con el feriado bancario Pues Bueno, le cuento Que algunos Lo añoran Y lo recuerdan Y han destacado Su legado Deben ser los beneficiarios De él Algunos Deben ser los beneficiarios De él Lo mismo que Dios Valdo Hurtado La secretización De la deuda Cuando el Estado Asumió la deuda La deuda en dólares De las empresas privadas Nacionales Que no son eficientes Que no son eficientes Como dicen Y tuvo que el Estado Decirle No se preocupen Para que no quiebren El Estado Asume sus deudas Y las convertimos En sucres Paguen en sucres Que se devaluaban A un ritmo Horroroso Todos los días Entonces ¿De qué estamos hablando? Cuando ministro de finanzas Era el dueño De una casa de cambio Entonces es un país Un país que no mejora Su educación política Que no alcanza a entender Lo que pasa en el Ecuador ¿Usted cree que este escenario Que está planteando Se va a planteado usted En este momento Se va a instrumentar En 2020? Pero si lo dice el ministro Por Dios Fabricio Ayer leí la entrevista Al ministro Augusto Briones Y la compartimos Con Diego Borja Que también visitó Nuestra mesa de trabajo En 90 días Habrá definiciones En concesión de activos 90 días ¿Por qué? Porque ya tienen que A ver El Fondo Monetario Internacional No está de adorno allí Le está diciendo Todos los días Al ministro de finanzas Que fue ¿A qué te comprometiste Con la carta de intención? Y dentro de esto Se viene Por ejemplo La privatización El concesionamiento La entrega De este campo Sacha Al sector privado Pero aquí viene Un tema que es importante Y le recuerdo A la ciudadanía Oficio número 1047 Del 11 de noviembre Del 2019 Firmado por el ministro De ese entonces Ingeniero Carlos Pérez García Ministro de energía Y recursos naturales No renovables Dirigido al ministro De economía y finanzas Señor Richard Iván Martínez Alvarado Y le dice Respecto de la Monetización De Sacha Ispingo Y Coca Payamino A criterio De esta cartera Dicho modelo No conviene A los intereses Del país Esto es gravísimo Y el ministro El ex ministro Carlos Pérez Debía ser llamado A la asamblea Para que explique Este párrafo No para que explique Otras cosas Y se salga Por la ventana Porque el sabe Perfectamente Que con esto Se está perjudicando Al estado ecuatoriano De una manera brutal A cambio de que A cambio de que No tengo para pagar Los sueldos Cubrir el gasto corriente Porque aquí no hay Ni siquiera inversiones Y entonces Necesito que alguien Me anticipe Algo de la renta Algo de la renta No están regalando nada Y me lo como ahora Y el próximo gobierno Que se joda Y punto Vea la última Venta de crudo La última venta de crudo Que le hicieron Hace una semana Venden 56 cargamentos Y de los 56 cargamentos 50 cargamentos Le corresponden Al próximo gobierno O sea Es una indelicadeza Absoluta Y lo mismo no pasó En el gobierno anterior Comprometiendo Ventas futuras de petróleo Las que criticamos Las que criticamos Por eso le hago esta pregunta Las que criticamos En su momento Entonces A ver Al Ecuador le cayó Una crisis en el 2008 Una crisis brutal Que fue la caída De los precios del petróleo ¿Sí? Y en el 2009 Tuvimos un precio Absolutamente deprimido En el petróleo Cayó el precio Del crudo ecuatoriano A 20 dólares ¿Qué es lo que pasó? Comenzó el endeudamiento agresivo Comenzó el endeudamiento agresivo Nombre y apellido Comenzaron las preventas Y los empréstitos A través de Petro Ecuador Manejado por los marinos Después se recuperó Un poquito el petróleo En el año 2012 2013 Y volvió a caer En el 14 15 16 Se fue otra vez Al diablo El precio Pero seguimos Con el mismo tren De gasto Y hoy ¿Qué seguimos En este gobierno De dos años Siete meses La política Fiscal Del país Es endeudarse Y punto Se han endeudado A una tasa Más o menos A un promedio De mil millones De dólares Cada mes Es más En la proforma Del 2020 Está previsto Endeudarse En 12 mil millones Más Hasta que esto rompa Y cuando esto rompa Y alguien tenga que cerrar La puerta Y apagar la luz De la dolarización Entonces ya no estarán En el país Ni el ministro Fidefinanzas Ni el presidente De la república Ni Menganos Ni Sutajo Ni Perencejo ¿Y qué va a pasar? Nos quedamos Con el impacto Económico Más brutal Que el del feriado Bancario Pregunta directa ¿Peligra la dolarización Con ese escenario Que usted plantea? Oiga Si usted Fabricio Sale a la calle Con sus tarjetas De crédito Y se endeuda Muchísimo más Allá de su capacidad De pago ¿Qué va a pasar? Que lo declaren Insolvente O sea No tiene No tiene Ninguno Otra alternativa O sea Ha sido un año Que le han tomado Del pelo Mire Hicieron con bombos Y platillos La presentación De los cinco informes De auditoría De las cinco empresas Que trajeron Contratadas Desde el exterior Para que les haga Un análisis A Petroecuador De los cinco proyectos Emblemáticos Refinería El Pacífico El tema Del Polito Pascual Cuenca El tema De las Refinerías Esmeraldas Y dos proyectos más Y esos informes Que los tengo yo Tienen una cantidad De recomendaciones Que han hecho Por ejemplo En el poliducto Pascual Esmanta Donde está hecho Pedazos La terminal De Cuenca Han hecho algo Un año entero Ya se vence En pocos días El año Que han hecho Que hicieron Con la refinería Del Pacífico En todo un año Y en los años Y en los años anteriores Nada Más bien Comenzaron a aterrizar Las avionetas Del narcotráfico En lo que está Abandonado Cuando hay una inversión De 603 millones De dólares En el acueducto En las En las obras En lo que son obras Tempranas En las vías de acceso En los campamentos Y en el aplanamiento Y se pagaron 395 millones De dólares A las compañías Que otorgaron Los licenciamientos Para la refinería Que fueron Accents De Francia Grupo Lindel De Alemania Foster Wheeler De Estados Unidos Y también UOP Process ¿Qué hicieron? Nada Absolutamente Decir que van a construir Una ciudad alimentaria Donde se cultiven Hortalizas Legumbres Y frutas ¿Qué han hecho este año? ¿Cuál es el proyecto Emblemático que tienen? Doctor Se me termina el tiempo Y esta evidentemente Va a ser la última entrevista Que tendré con usted Este año Y vamos a tener muchas El próximo año con usted Que siempre nos aporta Con su opinión Sobre lo que Está pasando en el país En una palabra ¿Cómo cierra 2019? Una palabra Una palabra Traición al pueblo Es un tres Pero es una frase Una frase Traición al pueblo Traición ¿Por qué? Porque tiene un programa De gobierno 2017 2021 Que lo hizo exactamente Al revés O sea Lo que yo puse ayer En redes sociales Que les invito a que vean Twitter y Facebook El día de ayer Se viraron como tripa Si sabe lo que dice El pueblo Cuando dice Hoy te viraste como tripa Ha visto cuando se da la vuelta A la tripa Para poder la lavar Y después hacer los chinchulines Y todas las cosas Se viraron como tripas O sea ¿Qué dijo el programa de gobierno? No a los paquetazos No a las privatizaciones ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo mismo Estamos hablando De traición Traición al pueblo Ha dicho Se cierra 2019 En una frase O una palabra 2020 2020 Se ve un abismo ¿Por qué? Porque yo voy a pedir algo Para ver si así La ciudadanía entiende Que el 28 de diciembre No sea un día Único en el año El día de los inocentes Sino que declaremos Todos los 365 días del año El día de los inocentes Porque oiga Yo no encuentro un país Más inocente que el Ecuador Y siempre Y siempre quieren reaccionar Después de los hechos O sea Cuando ya no hay salida O sea Antes Nunca Esperamos Estamos diciéndoles Que se están comiendo el país Se están llevando sopladora Se están llevando Coca-Cola Sinclair Se están llevando Ispingo Sacha Coca-Payamino La CNT O sea Están haciendo la fiesta Con los activos Y que hace el pueblo Dormido Amanece a prender Ecoavis Y de ahí pasa Radio Democracia Yo estoy con nombre Y apellido Yo converso con la gente Y veo cuál es la mentalidad Que tiene la gente Entonces digo Ve Acabas de apagar El televisor Y si tuviste la suerte De no estar en Ecoavis Estás en Teleamazonas Que es más o menos De Guatemala Guatepeor Pero el otro pueblo Escucha Majestad Entonces Sí Pero ojalá Majestad Ojalá Majestad La gente la comenzara a ver Como el medio plural Que necesita La constitución Dice que la información Tiene que ser plural No puede ser unidireccional Porque nos engañan Todos los días Y mientras esto pasa ¿Cuál es nuestra perspectiva Del próximo año? Una desunión total En los sectores En los sectores Del centro Y del centro izquierda Donde los indígenas Fueron los bomberos De la protesta Porque apagaron el incendio Y donde desde el otro lado Desde la revolución ciudadana Se cree candorosamente Que la única solución Es que Correa venga Cuando no tienen Ni partido político Ni movimiento político Ni puede venir ¿Cuál es la solución? Con eso termino ¿Cuál es la solución? La solución Que todos los sectores Conversen Pero sin imposiciones No puede salir Los sectores del centro Hacia la izquierda Claro No puede salir Eduardo Franco Y decir Creamos la coalición Patriótica nacional Pero vamos a trabajar Que se unan Todos los partidos de izquierda Y todos los movimientos Y toda la gente Pero vamos a trabajar Bajo el pensamiento Y la doctrina De Rafael Correa Entonces ya no O sea Entramos sin candidatos Perfecto Y hablamos y conversamos Porque si no ¿De qué estamos hablando? O sea Creemos que en el Ecuador Porque en Argentina Ganó Alberto Fernández Aquí va a ganar La revolución ciudadana No tienen partido Ni movimiento político Y tienen la CNE Que ya la van a votar A la señora Tamayín Dentro de pocos días A pedido de Guillermo Lazo Van a tener partido Ni movimiento político Ni siquiera van a tener Partido y movimiento político Pero no, no Ya viene Ya mañana viene Ya viene Ya todo cambia ¿Cómo viene? ¿Usted cree que Con esto sí termino ¿Usted cree que En algún momento Todos estos sectores Del centro hacia la izquierda Se dan posiciones Se revistan de sensibilidad Y se sienten a dialogar Para conformar un frente común Sin exclusiones? ¿Es posible eso? Es posible Pero yo de una vez Voy a decir una cosa Muy grave y muy dura Cuando Alberto Fernández Se lanzó en Argentina Después de haber sido Uno de los críticos Del gobierno de Kirchner Y del gobierno De Cristina Fernández Y tuvieron que unirse Y tuvieron que unirse y decir Vean Superemos las diferencias Y juntémonos Si aquí eso no se da Pues entonces vamos a tener Que responsabilizarlos De que son excluyentes De los demás ecuatorianos Ellos ya tuvieron 10 años de oportunidad De enrumbarlo al país Y no creo que sacaron 10 sobre 10 Como cree la gente Inocente del Ecuador Porque el endeudamiento Fue grande Porque la La gran masa Del endeudamiento No La gran masa No fue a proyectos De infraestructura Porque se Se infló El aparato del Estado Porque no hubo Una política internacional De defensa De los intereses del país Me 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 corto las manos Con el arbitraje De la OXI Vino el arbitraje De la OXI Y mal manejados De la Procuraduría Y se hicieron De la vista gorda Y al otro día Dijeron hay que pagar No ha habido Una política internacional Seria Sigue vivo El tratado bilateral De protección de inversiones Suscrito con Estados Unidos Que ya feneció El 10 de mayo del 2007 Si saben quien era Presidente del Ecuador En el 10 de mayo del 2007 Rafael Correa Y Porque sigue vivo Si ese es el tratado Con el cual nos han llevado Al arbitraje Y nos han sacado La madre al Ecuador Y Entonces nos vamos a tener Que descuerar pues Nuevamente vamos a tener Que decir a ver Que creen que somos Pendejos Que va a venir lo mismo De lo mismo De lo mismo Creando un parque De 876 hectáreas En Guayaquil El más grande parque Más grande que el Central Park De Nueva York Y el parque más grande De Sudamérica Cuando el país Necesita obras hídricas Necesita Necesita riego En provincias como Loja Por ejemplo Necesita cambiar El sistema productivo Le metieron el cuento De que estaban cambiando La matriz energética Y nada más Era el cambio De la matriz eléctrica Y con préstamos Derogaron la ley Del FACEG Y nos quedamos Sin un fondo Para poder enfrentar El tema energético A nivel nacional Entonces O nos ponemos de acuerdo O sencillamente Vamos a tener que volver A recordarles al Ecuador Las tonteras que hicieron Se aliaron con un país Quebrado Yo puedo adorarlo a Chávez Que no lo adoro Dicho de paso A Chávez o a Maduro Pero no tienen un calé Pues están quebrados Y se fueron a aliar Con Chávez Para hacer la repinería O sea Eso es ser pendejos Yo valoro Su frontalidad Y le agradezco Por siempre atender Nuestras invitaciones Le vamos a seguir Comprometiendo Para que nos visite Doctor muchas gracias Ojalá sea más seguido Lo más seguido Que se puede Dentro de lo que cabe Gracias Que tenga un lindo año 2020 No lo veo Que va a ser tan bonito Bueno pero usted Le deseó lo personal Es que lo personal Está sujeto a lo general Totalmente de acuerdo No podemos aislarnos Del país Pero también creo Que la esperanza Es lo último que se pierde No eso es una frase bonita Lo importante es que la gente Aprende a enamorarse Con los ojos abiertos No con los ojos cerrados Gracias Siguen enamorados Gracias Es como que se enamoraron De alguien Pero el amor El amor es bonito Gracias Gracias Augusto Tandazo Valoro su frontalidad Pero a través del amor Usted también puede escoger La pareja que sea adecuada Cuidado Valoro la frontalidad De Augusto Tandazo Siempre generoso En atender nuestras invitaciones Y con su estilo Frontal, directo Desenfadado Hace una valoración Sobre el momento Político y económico Que vive el país Y la proyección de 2020 Gracias a nuestro invitado 7 con 5 En la primera hora Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM En el canal 3 De TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas Locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el canal 3 De TVNet Majestad FM La soberana del aire Ahora en el canal 3 De TVNet ¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es el aporte Al desarrollo científico Del Ecuador? ¿Cuáles son las prioridades E innovaciones Que propone la academia? Presentamos Punto Ciencia Un aporte periodístico Y académico De a primera hora Y la Escuela Politécnica Nacional Porque el conocimiento Es poder Muy bien Luego de una semana De ausencia Hoy retomamos Nuestro segmento científico Punto Ciencia En esta alianza Que mantenemos Quienes hacemos A primera hora A través de Majestad FM Y la Escuela Politécnica Nacional En estos minutos Y alerto Más adelante Estará con nosotros Ya Jaime Arciniega Dirigente sindical Para hablar Sobre la discusión Respecto del salario Y base unificado En este tema Es interesante Abordar los temas científicos En este momento Es interesante Abordar los temas científicos Está con nosotros El doctor Danilo Chávez Ingeniero en electrónica Y control En la Escuela Politécnica Nacional Máster en domótica Y doctor en ingeniería En sistemas de control Orientado en sistemas Hombre máquina Es parte del equipo De investigadores A cargo de diseñar Un páncreas artificial Para pacientes con diabetes Qué interesante Actualmente es profesor Del departamento De automatización Y control industrial Y da clases A pregrado Maestría y doctorado Además es editor De Visus Revista Politécnica De Desarrollo E innovación Ha escrito más de 25 artículos científicos En revistas Congresos indexados Y capítulos de libros Tremendo currículo De nuestro invitado Doctor bienvenido Buenos días Muy buenos días Fabricio Un gusto estar aquí Y buenos días a todos Oiga perdóname la ignorancia En su currículum dice Máster en domótica ¿Qué es la domótica? Domótica son Bueno lo que se llama Comumente casas inteligentes Ya Son la automatización De casas Para mejorar La calidad de vida De los que vivimos Mire usted Un término que nunca Lo había escuchado Por eso la pregunta Y decía yo En una presentación Él es parte de un equipo De investigadores A cargo de diseñar Un páncreas artificial Para pacientes con diabetes Póngale ojo a esto ¿Qué tan avanzado Desarrollado está esto? Bueno A nivel mundial Ya hay páncreas artificiales Comerciales De hecho Hace tres años Más o menos Ya se dio la autorización Para poder utilizarlo En humanos Pero Obviamente Un páncreas artificial Traído aquí al Ecuador Cuesta más o menos Entre siete mil Ocho mil dólares Entonces El reto está En construir Un páncreas artificial Ecuatoriano A un bajo costo O sea Nosotros aspiramos Que ya en producción Cuando lleguemos A esa etapa Llegue a costar Unos dos mil dólares Ese es nuestro reto En realidad Ahora ¿Qué es un páncreas artificial? En realidad No es que vamos a Construir Un Un páncreas Y meterlo dentro Del ser humano Nos construimos Un símil Del órgano Y lo reemplazamos No funciona así O sea Nuestra idea No es esa Nuestro reto No es ese Es construir Un aparato Externo Que tenga Un cerebro Electrónico Una bomba De insulina Y un sensor De glucosa ¿Cuál es la idea? El sensor de glucosa Nos dice ¿Cuál es el nivel De glucosa? Va al cerebro Electrónico Que es en donde Estamos desarrollando Controladores Y nos dice Cuánta insulina Tiene que darle La bombita Así Automáticamente Ya Esa es nuestra idea ¿Cuál es La ventaja Que mejora La calidad De vida Del ser humano? En En el Ecuador De acuerdo al INE La segunda causa De muerte Es la diabetes Eso es De acuerdo a un Informe que sacaron En el 2017 En Latinoamérica Es la cuarta causa De muerte La diabetes Entonces La idea es Primero Mejorar la calidad De vida Y segundo Evitar esas muertes Por Hipoglucemia A ver Pero se entiende Que la diabetes Si es una enfermedad Incurable Es una enfermedad Controlable Se la puede controlar Con el debido Tratamiento Con los Cuidados Devidos Se entiende Aquello Pero hay un momento En el cual La diabetes Ya es Incontrolable ¿Esta solución Del páncreas Artificial Puede ayudar A eso? De hecho En realidad ¿Qué es el páncreas Artificial? Ahorita Los enfermos De diabetes Tipo 1 Tienen que Inyectarse Insulina Tienen que Irse controlando A cada rato La glucosa Pinchándose Y Viendo cuál es El nivel De glucosa Para calcular Cuánta insulina Tienen que Inyectarse Así funciona ¿Qué pasa? Si se equivocan Se pueden Inyectar Más insulina De la que necesitan O menos insulina O Digamos que Come un asado Y no le calculó Bien El número De calorías Se equivocan En la cantidad De insulina Entonces puede ir A la hipoglucemia O hiperglucemia ¿Cuáles son Los efectos De la hipoglucemia? Puede llegar A la muerte A pesar de que Está controlada A pesar de que Están haciendo Un seguimiento De la enfermedad Etcétera Entonces ¿Cuál es la idea Del páncreas Artificial? Que el ser humano Se olvide Se olvide De estarse controlando Porque ya va a tener Un sensor Se está desarrollando Un sensor No invasivo Que no se esté pinchando Que sea A través de luz Que logre Determinar El nivel de glucosa En la sangre Para que no sea Invasivo Porque Bueno Ya sabemos Que el ser humano Cuando Tiene un sensor Invasivo O cuando siente Que está siendo Controlado Cambia su comportamiento ¿Por qué tiene que ser El páncreas? Yo alguna vez Escuché que el páncreas Es probablemente El órgano Menos noble Del aparato digestivo ¿Por qué tiene que ser A través del páncreas? Lo que pasa Es que el páncreas Es el que genera La insulina Ya Y bueno Podríamos abordar Un montón de problemas Y de hecho Se están abordando Muchos otros Problemas médicos A través de la tecnología Incluso O sea Todo lo que es Rehabilitación Todo lo que es Por ejemplo Hay un proyecto De detección De cáncer de piel Pero en este caso Es el páncreas artificial Pero dentro De la Politécnica Nacional Se hacen un montón De avances En lo que es Biomedicina Entre esas La rehabilitación Detección De cáncer de piel El páncreas artificial Está Otro proyecto Que es para Hacer una Mini máquina De diálisis Por ejemplo Hay montón De proyectos En este caso Es porque Vimos que Una de las Mayores causas De muerte Es la diabetes Entonces Hay que atacar Los problemas Que afectan A la sociedad Vamos por la génesis ¿Qué provoca La diabetes? Más allá de que Es un tema Que muchos conocen Sí creo que hay que Abundar en aquello ¿Qué provoca La diabetes? Bueno Eso ya es Más parte médica Porque yo soy En la parte De control Ingeniero Pero Lo que sí sabemos Es que Si uno Primero es una Predisposición genética A tener diabetes Segundo Es Que La azúcar O sea La glucosa En la sangre Empieza a subir Por eso necesitamos Insulina Y normalmente El páncreas Es el que genera La insulina Que hace que baje La glucosa Cuando el páncreas Deja de funcionar Correctamente La glucosa No No tiene a bajar Entonces ¿Qué es lo que se hace Para controlar A través de la alimentación Y ejercicio? Correcto ¿Dónde nace La iniciativa De Crear este Páncreas artificial? Usted nos decía Ya hay iniciativas Que se han venido Desarrollando en el mundo La politénica Aquí en el Ecuador Es pionera En estos estudios Pero a nivel mundial ¿Cuándo y dónde Comenzó esta iniciativa De desarrollar El páncreas artificial? Doctor A nivel mundial Se Es aproximadamente En el año 54 Que se empiezan a hacer Ya modelos matemáticos De cómo Reacciona el ser humano A la glucosa Ya en el año 54 En el 54 Uno de los primeros Prototipos Sale en 1980 Pero Recién en el 2016 2015 Se da Un prototipo Ya comercial Por tanto O sea Si es un Recorrido Bastante Grande Que se ha hecho Para llegar A un páncreas artificial Ahora Aquí en Latinoamérica Hay iniciativas Buenísimas En este campo Por ejemplo Argentina Este año Ya empezó Las pruebas Con seres humanos De su páncreas artificial Hay otro grupo En Colombia Con el cual Estamos trabajando También Que tiene Bastante avanzado La parte del páncreas Artificial Y nosotros Al menos De lo que yo sé En América Latina Y ustedes En la politécnica ¿Cuánto han avanzado? Este proyecto Lo empezamos Hace dos años Más o menos Justo cuando Fuimos a un congreso En Colombia Nos conocimos Con los que están Haciendo El páncreas artificial Y empezamos A trabajar juntos ¿Qué se ha hecho? En ese congreso Les llamó la atención El tema Nos llamó la atención El tema Conocimos a los Profes argentinos Que ya venían Trabajando Cerca de 10 años En este tema Ellos hablaron De ese tema En ese congreso Exactamente Ustedes inmediatamente Wow Hay que hacerlo Hay que hacerlo acá Exacto ¿Y qué es lo que Nosotros tenemos? Estamos desarrollando El modelo Del paciente ¿Cuál es el detalle? Que obviamente Nosotros no podemos Ir con un Páncreas artificial Con un cerebro Electrónico Con un Controlador Diseñado por nosotros Sin primero Probarlo en simulación O sea Sería Ilógico Probarlo directamente En seres humanos Y Obviamente Lo más fácil Entre comillas Lo más fácil Es desarrollar Un modelo Matemático Del paciente Eso es lo que Estamos Haciendo ahorita Desarrollar el modelo Del paciente virtual Acá nos Nos piden Que le preguntemos Y de acuerdo a los avances Que ustedes tienen Desde hace dos años En la politínica He empezado a trabajar En este tema ¿En cuánto tiempo Se cree que ya Ustedes puedan Llegar a una finalización? Ya un producto concreto Un prototipo Un prototipo Nosotros esperamos Que un año Ya tener un prototipo Ahora De ahí Pasar a Pruebas en humanos Es otro Es otro Otro proceso Mucho más grande En el En el equipo Multidisciplinario Que se tiene Hay médicos Hay físicos Hay ingenieros Obviamente Y Desarrollar un proyecto Así Es un reto Grande En realidad Y Nuestra idea Es llegar a eso O sea Llegar a un prototipo Donde algún Un rato Se pueda hacer Un protocolo médico Y se pueda hacer pruebas ¿Cómo se financian Estas investigaciones Doctor? Es otra pregunta Que también nos hace La audiencia A través de De este diálogo En Punto Ciencia Nuestro segmento Con la Escuela Politécnica Nacional Estamos conversando Con el Doctor Danilo Chávez Sobre el páncreas Artificial ¿Cómo se financian Estas investigaciones? Casi todas las Investigaciones Se financian A través de dos Modos En realidad Aquí en el país O sea El primero Son proyectos Internos De investigación Que tiene la universidad Y uno aplica Esos proyectos Y se financia Una parte La otra parte Son proyectos externos Por ejemplo Con fuentes De financiamiento Externas Bueno Externas a la universidad Internas al país Como son El Cenecit Y Cedia Cepra Que son los más importantes Y obviamente Si es que Se tiene Mayor suerte Y mayores Socios Extranjeros Se puede Aplicar A un proyecto Externo De investigación ¿Cuántos investigadores Forman parte Del equipo Del cual usted También es parte Que están trabajando Justamente en este proyecto? En este momento Yo calculo Que unos 15 Al menos En el último proyecto Que se presentó Son 15 Usted nos dice Un año Para el prototipo De allí Tendremos que hablar Del tema de las pruebas Pruebas de humanos Pero ¿Las pruebas Con qué empiezan Antes de llegar a los humanos? Primero Con el paciente virtual ¿Por qué? O sea El paciente En Estados Unidos En Estados Unidos Sacaron un paciente virtual Y sobre ese paciente virtual Que está avalado Por la FDA Primero Se hacen todas Las pruebas De los controladores De los páncreas artificiales ¿Qué es lo que estamos Haciendo nosotros? Creando nuestro paciente virtual Y dándole mayores Ventajas Que el que es comercial Por ejemplo El ejercicio Etcétera Correcto Realmente es un tema Muy interesante Pero notamos Que todavía va a tardar Va a tomar su tiempo Y esta entrevista Evidentemente Ha generado expectativas De parte de los oyentes Que digo Conocen algo nuevo Que tiene que ver Con el páncreas artificial Gracias por esta información Doctor Que amable Y gentila Espero que se haya sintido Como en la entrevista No, sí Seguimos Seguimos trabajando Estamos haciendo congresos El próximo año Hay un congreso De ciencia Aplicada a la medicina Por ejemplo Entonces Estamos trabajando en eso Y estamos trabajando En un montón De otros proyectos Que puedan impactar En la vida del ser humano Oiga Una pregunta adicional Que nos llega Nos pregunta un oyente ¿No sería más adecuado Trabajar en proyectos Que más bien sean preventivos? Nos dice ¿Qué le parece a usted Esta pregunta? Que es un oyente De hecho O sea Se trabaja bastante En proyectos preventivos Por ejemplo Hay un proyecto Del Mintel Con el IES Que es de telemedicina Por ejemplo Pero obviamente O sea Es bueno Trabajar en proyectos Preventivos Pero si es que El problema está Hay que solucionar Correcto Doctor Gracias por el tiempo Muy gentil Aquí en Punto Ciencia Agradecemos la presencia De nuestro invitado El doctor Danilo Chávez Ingeniero de Electrónica Y Control De la Escuela Politécnica Nacional Máster en Domótica Y doctor en Ingeniería En sistemas de control Orientado a sistemas Hombre Máquina Hablando con nosotros Sobre esta investigación Que realiza la Escuela Politécnica Nacional Para diseñar un páncreas Artificial Para pacientes Con diabetes Póngale ojo a este tema Felicitaciones a la Escuela Politécnica Nacional Que una vez más Se pone a la vanguardia De una investigación Científica Realmente importante Aquí en Punto Ciencia Porque el conocimiento Es poder Esto fue Punto Ciencia Un aporte periodístico Y académico De A Primera Hora Y la Escuela Politécnica Nacional El próximo miércoles Un nuevo tema De interés científico Fabricio Vela Está en A Primera Hora Ya se tomó su cafecito Buen día Tómese un cafecito Buen día Café Buen día Escuchando a primera hora Muy temprano En el desayuno Antes de ir a la oficina Llega a la oficina Pégese otra taza De café Buen día Delicioso café Buen día Escuchando este espacio De noticias Aquí con nuestros invitados Con nuestro equipo De trabajo ¿Qué te hace tener Un buen día? Toma café Buen día El siguiente segmento Tiene contenido O opinión La entrevista En A Primera Hora Analizamos los hechos Del momento Junto a su protagonista Gracias 7 con 24 Gracias La generosidad Emótica Mónica Calvachi Que nos saluda A través de la transmisión Del Facebook Live Muchas gracias Por esas generosas palabras Igualmente para Dianita Blois Epinargote Que nos escucha Desde Guayaquil Gracias Por ese reporte De sintonía Dimos una Dimos lectura A una nota Que publicó Diario El Telegrafo Hoy Respecto del inicio O de la primera reunión Del Consejo Nacional De Trabajo y Salarios Para fijar El valor Del salario básico Unificado De cara al año 2020 El titular De diario El Telegrafo Que creo yo Es un titular Que no corresponde A la realidad Porque dice Trabajadores Trabajadores plantean Incremento De 15 dólares Al sueldo básico Unificado Pero en el cuerpo De la noticia Ya se aclara Que es una organización La que propone eso Porque hay Una multiplicidad De criterios En el propio sector Sindical La CUT La Central Unitaria De Trabajadores Que ha expresado Públicamente Su respaldo Al gobierno Del presidente Lenín Moreno Es el gremio Que propone Un aumento De 15 dólares Al salario Básico Unificado La misma nota Del telégrafo Da cuenta Que la Confederación De Trabajadores Liderada Por Edgar Sarango Propone Un aumento De entre 15 Y 20 dólares Al salario Básico Unificado El FUD Dice la nota Del telégrafo En cambio Planteó un aumento De 98 dólares Con 50 centavos Equivalentes Al 25% Del salario Básico Unificado ¿Cuál es la postura Del Parlamento Laboral Ecuatoriano? Nos acompaña Su presidente Su vocero principal Jaime Arciniega Aquí en nuestra mesa De trabajo Bienvenido Buenos días Buenos días Fabricio Un gusto Saludar a sus oyentes Gracias por la gentileza Bueno mire El tema Es recurrente Como siempre En el mes de diciembre Los apuros Por la fijación Del salario Cuando hemos señalado La necesidad De que este tema Que tiene Un alto sentido De carácter social Y obviamente También un análisis Técnico Respecto del tema Hoy vemos Una cantidad De propuestas Y uno diría Quién da más Cuando la lógica Debería ser Que debería hacerse Un análisis Técnico Respecto de la rentabilidad Que han tenido Las empresas Y su crecimiento En materia económica Y frente a las necesidades Y frente a las necesidades Que tiene La familia ecuatoriana Más aún En los actuales momentos Que el tema Del desempleo Y subempleo Cada vez son crecientes Y particularmente La afectación grande Que se tiene A los jóvenes Y muchos Diría En una gran cantidad De profesionales Que generaron Con sus expectativas De mejorar Sus capacidades A efecto De tener Una actividad Actividad laboral Desde el ámbito Profesional Pues todo se ha Derrumbado Como quien diría El tema salarial No nos va a acoger De nuevo Usted bien refería Que la CUT El señor Richard Gómez Aliado de este gobierno Y del gobierno Anterior también Recuerde que Si el año pasado Si mal no me equivoco Incrementaron Ocho dólares Y hablaban De un gran acuerdo Que por primera vez Entre empleadores Y trabajadores Se habían puesto De acuerdo Para este Taupérrimo Incremento salarial Ahora El sector empresarial Habla de que Cero polito Cero Es decir Si no vamos A tener una inflación Y más bien Vamos a tener deflación Entonces un poco menos Dicen Los trabajadores Deberían Ayudar al sector Empresarial Para contribuir Porque no hay Ventas Quiero decir Entonces si no hay Si no hay Inflación Pues simplemente No quieren apostar Por un incremento Si usted Analiza el día de ayer Por ejemplo El caso de México Es muy particular Y que debería Reflejarse también En el Ecuador La inflación En En México Está en el orden Del 3% Y cuál Y cuál es El acuerdo Entre empresarios Trabajadores Y gobierno El 20% De incremento Es decir Le da un plus Del 17% Y qué dice El presidente De México Sorprendido Frente a la actitud Estos de aranceles Y más Siguen aprovechándose Los empresarios En contra De los trabajadores Y esto es Inaceptable Es inadmisible Tenemos un sector Empresarial Que está quedando En el siglo 18 En el siglo 19 Creíamos que se habría A estas alturas Evolucionado Pero mire La desgracia Que pasa No tiene razón El sector empresarial Don Jaime Arcinera Cuando señala Que este año Ha sido un año De decrecimiento económico Ha sido un año De más marcado Por esos 12 días Tan complejos Que vivimos en octubre En donde evidentemente El país perdió Y perdió mucho No solamente un sector Perdió el país Pero en el ámbito económico Hubo evidentemente Una afectación No tienen razón Los empresarios Al citar o invocar Este fenómeno Para decir A ver En estas condiciones No podemos aceptar Un incremento De esa magnitud Del salario básico Unificado Bueno No nos llama la atención Del sector empresarial Si miramos Por ejemplo Desde el 2007 Los últimos Los anteriores Diez años Diríamos Que tuvieron Utilidades O una rentabilidad Enorme en el país Me estoy refiriendo Al gobierno de Correa ¿Cuándo un empresario Ha señalado Que está bien Que se ha mejorado La economía Que han tenido ganancias Y vamos a retribuir Pero ¿Cómo es que tuvieron Tremendas utilidades Y sin embargo Las cámaras de la producción Le hicieron oposición Al gobierno de Correa Durante los diez años Bueno Son estrategias ¿Cómo se entiende eso? Son estrategias De orden político Porque si no mire Igual pasa con los banqueros No por supuesto Pues mire Pero miremos también Lo que está pasando Ahora mismo Con este gobierno Que la previsión Según el sector empresarial Cuando muchos llegará A un dólar El incremento A lo mejor menos Pero los intereses Del sector empresarial Están en este gobierno Pues si no miremos Quién está de ministro De economía En el país Poco menos Bueno Quiero decir Ex presidente Del comité empresarial Ecuatoriano Enrique Martínez Si miramos Si miramos al ministro De comercio exterior Señor Ya porque usted Usted no va a encontrar En todo el proceso Desde el retorno A la democracia Que un empresario Haya dicho Que las condiciones Económicas del país Se han desarrollado Y hemos tenido Rentabilidades Importancias Que le hemos dado Al erario nacional También un tributo Importante Y por tanto Hay que redistribuir La economía Y entregar también A los trabajadores No ha habido nunca De hecho yo solamente Un año recuerdo Que se pusieron de acuerdo Empleadores y trabajadores Un año posterior A la dolarización A la adopción De la dolarización Para fijar El salario básico unificado Si exactamente Justamente estuve yo De miembro de la De la comisión Del consejo nacional Y ahí lograron Ese acuerdo Si si Fue 21 dólares Recuerdo En que año fue eso En el 2001 En el 2001 Con el sector empresarial Que en ese entonces Nosotros decíamos Bueno los empresarios Ya tenían sus edades Tenían avanzados Y demás Bueno que tacaños Que son teniendo Posibilidades económicas De incrementar Pero nos topamos Con la nueva generación De los millennials Que dicen Administrando también Las empresas Y han regresado Al siglo XIX Mire lo que están planteando Esas reformas laborales Que ya en 1886 Se abolió Y pretenden ahora Incrementar Ahora lo que yo estoy notando Es que va a ser muy difícil Digo Por las diferencias Que hay Que se pongan de acuerdo Empleadores y trabajadores O sea Más allá Inclusive del pedido De la CUT Que insisto Y lo he remarcado En varias ocasiones La CUT hoy Es el gremio Creado en el gobierno Anterior O durante el proceso Político anterior Aliado hoy Al gobierno El presidente Que plantea 15 dólares No creo que los empresarios Acepten ese aumento Ellos plantean No aumento O por lo menos Un dólar de aumento En esas condiciones Sería el ministro Del trabajo El que se encargue De fijar ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar allí? Bueno Con el alineamiento Que tiene el gobierno Nacional Con el sector empresarial No le quepa duda Que el incremento Estará Por muy debajo De lo que plantean Inclusive la propia CUT Por lo tanto No auguro Yo por lo menos Ojalá esté equivocado Quisiera estar equivocado Porque el gobierno Nacional En las condiciones Económicas Que está el país Lo que más necesita Es devolverle El poder adquisitivo A los ciudadanos Y que los ciudadanos Dinamicen economía Con ello Venden los empresarios Que producen Digo Algún bien Venden los comerciantes También igual Y se dinamiza Y se tributa El impuesto al valor Pero digo ¿Cómo dinamizamos De economía Si están votando A mansalva Empleados del sector público Por ejemplo Esa gente Que va a dejar De comprar Esa gente Que no tiene trabajo Va a dejar De aportar A la seguridad social Deja de integrar La población Económicamente activa Digo Aquí no se trata Solamente De reducir Per se El aparato del estado Es que pasa Con esa gente Que con sus recursos Dinamiza la economía Bueno Mire Efectivamente 250 mil empleos Se tenía previsto Que iba a generar Este gobierno ¿No es cierto? Y que ha pasado Se perdieron 262 mil Es decir Fuimos engañados Por el gobierno Que no nos vengan Con que es que no sabíamos La situación económica En la que se encontraba El país No señor Fue parte del gobierno Y hasta nosotros Que estábamos fuera del gobierno Sabíamos lo que sucedía Ahora Cuando refiero En el sector En el sector privado Si las ganancias O las utilidades Fueron de tal magnitud Que acrecentaron Su capital social En unos casos Y en otros La riqueza Es momento De emplear Y que es Pongámoslo en los extremos Hay desempleo En el país Hay subempleo En el país Hay despidos De trabajadores En el sector público Pongamos al revés Entonces Quitémosles los salarios A todos los ciudadanos Podrían vender Los empresarios Comerciantes Podrían vender Los industriales También que Necesitan vender Esos productos No es imposible Claro Entonces ¿Qué pasaría con el país? Se aniquilaría Porque no habría posibilidad De subsistir Aquí en el país Lo que hace México México está diciendo Mire El 3% De inflación Pongamos que nosotros Tenemos cero Inflación Y en México Acaban de incrementar El 20% Digamos que en el caso Particular Sobre La inflación 17% Y el presidente De la república Dice Esto va a dinamizar La economía Y los empresarios Están de acuerdo Con aquello Y hay acuerdo Entre trabajadores Empresarios Y gobierno Y van a ese incremento Acá no va a haber acuerdo Y el gobierno Que está en la línea De los empresarios ¿Qué va a decir? La situación económica Del país Es tan compleja Que a lo mejor No va a haber incremento Para este salario Espero que no sea así Entonces El gobierno nacional Debe tener la fuerza Suficiente La fuerza política Para pedir Que los empresarios Ahora contribuyan En momentos De dificultad económica No crisis económica Hay dificultades En la caja fiscal Es cierto Pero no hay crisis económica Porque la crisis económica El sector empresarial Jamás lo ha tenido Aún en momentos Inclusive Como las que estamos Atravesando Siguen ganando Ganan menos Pero siguen ganando Entonces Aquí lamentablemente La cultura del empresario Nacional Sigue siendo arcaico Pero déjeme Déjeme De alguna manera Complementar Lo que acaba de decir Porque me pasaron Este dato Que lo obvia Digamos La nota que di lectura De diario El telégrafo El representante De los empleadores Rodrigo Gómez de la Torre En el Consejo Nacional De Trabajo y Salarios Señaló que la postura Es no subir Ni un centavo Es decir Que se mantenga El salario Como está en la actualidad Y en declaraciones A un canal nacional A Teleamazonas Aludió a las protestas De octubre La situación económica Y que de esa forma Justificó la postura Del sector empleador Por eso yo le decía Si ellos también No tienen en parte Sus razones Para plantear esto A ver Mire Más allá de las razones Que pudieran haber Que efectivamente Una falta de cálculo político Por parte del gobierno Al implementar Un decreto ejecutivo Sin medir la reacción popular Es lo que generó Esta pérdida De alrededor De tres mil millones De dólares Es decir Que la medida Sin la debida consulta Y sin los estudios necesarios Fue mucho más grave De la intención De que se tenía Por recuperar Alrededor de mil seiscientos Millones de dólares Con ese decreto Se perdieron Tres mil millones De dólares Pero ¿Quién perdió? Perdió el Estado O sea Perdimos todos los ecuatorianos Porque dejó de tributarse También sobre la venta De los productos Que se dan en el país Pero No puede acusarse Entonces A esta situación De crisis Que se generó Por un momento De decisión política Contraria a los intereses De la población Mayoritariamente Quiero decir La clase media Y la clase pobre Y ellos Los empresarios Siempre encontrarán Un pretexto A efectos De no permitir Que se dé Un incremento Racional Que le permita Al trabajador Vivir con dignidad Y a su familia Ellos siempre Están mirando La rentabilidad Que se tuvo este año Y cómo vamos a lograr Mejorarle Esa rentabilidad Si usted Observa Por ejemplo Ahora mismo Que se están publicando Ya algunas cifras Con relación A la rentabilidad De las empresas Hay este famoso ranking De las 500 De las 1.000 Y más empresas En el país Hay alrededor De 900.000 Empresas De las cuales Las 100 empresas Más importantes Generan Una cantidad De recursos Que ya quisiera Tener el gobierno Que fácilmente Supera los 8.000 Millones de dólares 100 empresas A esas entonces Empresas Que tienen Ingentes utilidades Debería Pedirles Que tributen Más Para permitir El manejo De la caja fiscal Y que con recursos El Estado Pueda hacer Obras que finalmente Terminan haciendo Los mismos empresarios Bueno Acaban de aprobar Una ley Tributaria En la asamblea Y no incluyeron Entiendo yo Esto que usted Está planteando No lamentablemente Ahí se perdió Esa oportunidad Efectivamente Entonces Pero ¿Cómo quiere Hacerse país En este caso Permitiendo entonces Que los ricos Acumulen riqueza Y que los pobres Sigan acumulando pobreza Ahora Frente a eso Le insisto ¿Qué va a hacer El sector laboral? ¿El parlamento laboral ¿Qué va a hacer? ¿En enero del próximo año ¿Qué van a hacer? Mire Lo que nosotros Vamos a alentar Es que El incremento salarial Por lo menos En los sectores A los que nosotros Representamos Se haga una negociación En función De la rentabilidad Que cada una De las empresas genera Me estoy refiriendo Al sector público Al sector privado Perdón Y en el sector público Será En función De los presupuestos Que se establezcan En cada sector A efecto De permitir El normal desarrollo De los organismos Seccionales En este caso Y en el otro caso En el sector empresarial Será El estado De resultados Que Determinen En las contabilidades De cada una ¿Ustedes podrían Salir a protestar El próximo año? Depende Si la situación Política Amerita Pues obviamente Es nuestra responsabilidad Como organización De la sociedad civil También salir a protestar Sobre hechos Que afectan La economía Popular ¿Ustedes protestaron En octubre? Sí Nosotros estuvimos Acompañando también No hemos coincidido En algunas acciones Que dicho sea de paso No han salido No salieron De los trabajadores Entiendo que inclusive Del movimiento indígena Si no fueron Intereses Políticos Creados Por un movimiento Que lamentablemente También nos tiene En esta situación Económica ¿Ustedes adizoran Un 2020 complejo En el ámbito laboral Y económico? Muy complejo Si ahora mismo Estamos experimentando Las tasas de desempleo Que tenemos Cada vez creciente Y el subempleo La informalidad La pobreza En el país Es creciente Y con un gobierno Que no toma decisiones Sí Y este gobierno Va a estar el próximo año Entonces Yo auguro Situaciones muy complejas Quisiera estar equivocado Pero lamentablemente Los temas económicos Que afectan Al Estado ecuatoriano El tener que asignar Una fuerte cantidad Para el pago De la deuda El pago De los intereses Prácticamente Va a dejar Al Estado ecuatoriano Sin posibilidad De hacer obra pública Y por ende Entonces Desmejoran los servicios Y tampoco Poco dinamiza La economía Entonces La situación Es muy compleja Usted conoce Que el próximo año Va a haber Un inminente aumento Del precio De los combustibles De la gasolina extra Y de la ecopaís Se entiende Que se va a mantener El precio del diésel Pero de los otros combustibles No De la extra y ecopaís ¿Eso podría detonar Algún tipo de acción Por parte de ustedes? Sin duda alguna Porque esto afecta Por ejemplo Al sector campesino Al sector indígena Que nutre de alimentos A la población ecuatoriana Los precios De los fletes Se incrementarían Y a quienes vivimos En la ciudad Se incrementaría Con seguridad También las tarifas De transporte urbano Las intercantonales Interprovinciales Usted que tiene un auto Que utiliza como herramienta De trabajo Va a tener un impacto También sobre la eliminación De los subsidios Va a tener que pagar más Y con un incremento De cero Como están planteando El sector empresarial Y el gobierno nacional Entiendo que estarán Entre ese requerimiento Espero equivocarme Pero así Lamentablemente Se avizora El próximo año Correcto No, Jaime Gracias por el tiempo Por la gentileza Expectantes de lo que pase Con la fijación Del salario Y base unificado Hoy 394 dólares No sabemos en el horizonte Cuál podría ser la decisión Del Consejo Nacional De Trabajo y Salarios Ayer en la primera reunión Las diferencias Han sido marcadas Entre la aspiración De un segmento De los trabajadores Sindicalizados Y el pedido De quienes forman parte Del sector empresarial Muy complejo el tema Gracias a Jaime Arciniega Representante Del Parlamento Laboral Ecuatoriano Hablando aquí En la primera hora Sobre este debate Muy propio De estas fechas De diciembre De cara Al inicio del nuevo año 7 con 42 En la primera hora Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM En el canal 3 De TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas Locutores y DJs Están las 24 horas Están las 24 horas contigo En el canal 3 De TVNet Majestad FM La soberana del aire Ahora en el canal 3 De TVNet Majestad FM Majestad FM Majestad FM Majestad FM ¡Suscríbete al canal! La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. El comentario que, al menos en la forma, la Asamblea Nacional esta semana, creo de forma inédita, ha puesto en la agenda una serie de temas que estaban pendientes, varias sesiones a lo largo de esta semana, entendiéndose que seguramente no habrá convocatorias para la previa de Navidad y la previa de fin de año. Dentro de estas expectativas se habían incluido el tema de la ley tributaria, el tema de la proforma, los vetos parciales del Ejecutivo, a la ley REVAS, al Código Orgánico Integral Penal, a la ley de adolescentes, el informe que también será conocido esta tarde, preparado y sobre el cual hablamos ayer con el asambleista Fernando Burbano, sobre las protestas de octubre. Una multiplicidad de temas que han sido incorporados en la agenda legislativa. Y también hay una expectativa, o había una expectativa, y eso le vamos a preguntar a nuestro invitado si todavía hay esa expectativa, de que finalmente se incorpore un tema que está pendiente desde agosto. Y es la votación del articulado del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Entendemos que se activaron algunos diálogos, que incluso a inicios de esta semana hubo una reunión de trabajo interna de la Comisión del Derecho a la Salud para procurar conocer el documento final preparado por el ponente, el asambleista William Garzón, en su calidad de presidente de la Comisión del Derecho a la Salud. Ya no hay debate posible porque el segundo debate se cerró y corresponde la votación. ¿Hay o no el ambiente para la votación? Le pregunto al asambleista Ángel Sinmaleza. Él es representante de la provincia de Bolívar y además integra la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea. Bienvenido, legislador. Buenos días. Buenos días, buenos días con todos. Gracias por escucharnos. Buenos días, buenos días. que ya está consensuada, que está trabajada, que los nudos críticos se han solucionado de alguna forma con la inclusión de las observaciones en el articulado, pues la aplicación es obligatoria para el Ejecutivo. Todos los nudos críticos están solventados porque entendía que había todavía uno que tenía que ver con el aborto por emergencia obstétrica. ¿Emergencia gínecó obstétrica? Ya. Entendamos la concepción de emergencia gínecó obstétrica, pero antes de entrar a la emergencia gínecó obstétrica yo tengo que decirles que existen consensos y disensos. Consensos para que se vote de forma total en una sola votación y también para que se separen ciertos artículos Y los artículos que todavía siguen en discusión y en mayor consenso el de emergencia ginecostética y en menor consenso el vientre subrogante Que creemos que a la final se van a terminar votando de forma separada Es decir, nosotros hemos revisado, hemos incluido observaciones, pero el tema de emergencia ginecostética sí es necesario aclararlo Y eso quiero que me permitan unos segundos para poder aclararlo La emergencia ginecostética entiéndase como cuando solamente está en peligro la vida de la madre Porque muchos piensan que es la emergencia ginecostética que está en peligro la vida de la madre y el niño o el producto que tiene en su vientre Y no es así, ese es otro tipo de atención Nosotros en el Código Orgánico de Salud garantizamos tanto a la madre para que pueda atender, asistir a esa casa asistencial Y al profesional de la salud para que tenga la garantía de poder atenderlo y salvarlo la vida Hay una similitud muy parecida Cuando un criminal, digamos hipotético caso, asiste acuchillado a un centro asistencial de salud El médico lo está preguntando si fue el que disparó, si fue el que acuchilló, si fue en un enfrentamiento ¿Por qué a la mujer ahora se lo quiere enfrentar a este tipo de proceso? Para que tenga que primero someterse a una investigación y poder ser atendida y salvar la vida La vida depende de fracciones de segundo en ese momento y al médico se le tiene que dar la garantía para que se lo atienda Y eso hay que entenderlo, hay que entenderlo Los abortos pueden ser de cualquier tipo y por cualquier circunstancia, se cayó por presión alta, por cualquier tipo de enfermedad Puede tener un aborto y eso hay que garantizar la prestación de los servicios de calidad, eficiencia oportuna, inmediata Y no se debe discriminar en este espacio Si es que se vota en forma separada, existe o puede existir una intención o de pronto de que este artículo quede separado ¿Quién va a atender una emergencia ginecobstética si no es el Sistema Nacional de Salud? Esta emergencia es distinta al aborto terapéutico que sí está despenalizado en el Código Orgánico Integral Penal Se entiende que el aborto terapéutico se despenaliza cuando se trata de salvar la vida de la madre o el hijo Eso es lo que dice el Código Penal ¿Hay una diferencia con la concepción que usted está señalando hoy? Hay una diferencia total, hay una diferencia total El Código Integral Penal establece causas para... O sea, en el Ecuador está permitido el aborto solamente en las causas que establece el Código Integral Penal Pero nosotros no queremos entrar en esta materia porque el Código Integral Penal lo establece Y es de su materia, es el Código Integral Penal quien debe establecer sanciones, el acto punitivo y más Nosotros como Código de Salud no tenemos y no regulamos el acto punitivo Porque lo nuestro, como servicios de salud, como sistema de atención de salud Lo nuestro es prestar la calidad de atención y salud y salvar la vida El deber objetivo de cuidado del profesional de salud debe estar garantizado Y eso lo estamos haciendo, en particular en el artículo que corresponde a emergencia ginecostética Este tema entonces, usted dice, todavía no tiene un acuerdo Y podría eventualmente ser materia de una votación por separado si así lo decide el Pleno Podría ser Sí, ayer se preveía que ya el día de mañana iba a entrar a votación Pero nosotros habíamos conversado con ciertas bancadas Y la mayoría de bancadas coinciden en que este artículo tiene que votarse en forma global Ah, con el resto del contenido, no separarlo Se votará todo el articulado a excepción de emergencia ginecostética y vientre subrogante Primero, pero luego ya se llevó un consenso el día de ayer Y se mejoró un poco el artículo a fin de que no existan estas malas interpretaciones Y se pueda llegar a un acuerdo y en efecto se llegó a un acuerdo Ahora lo que falta es la voluntad política Ahora, César Litarro es quien tiene sobre sus hombros esta responsabilidad grande Porque hemos concluido, son siete años, ya vamos para ocho años en construcción Pero lo que no entiendo es, si ya hay un texto definitivo Que entiendo ha sido distribuido a los miembros de la comisión en el curso de esta semana Si hay consenso entre las bancadas, si hay la voluntad política de votar ¿Por qué no se convoca a la votación del proyecto de código orgánico de la salud? Esa responsabilidad política la tiene el presidente de la asamblea ¿Y cuál es el argumento del presidente Litarro? ¿Qué dice él? El argumento, no solamente del Litarro, sino del Ejecutivo Es que el Ministerio del Rector no está preparado para implementar las políticas públicas Que derivarían de la aprobación de un código orgánico de salud Eso es inadmisible ¿Eso ha dicho el gobierno? Eso es inadmisible, voceros del gobierno lo han dicho Nosotros tenemos conocimiento Y realmente a nosotros como Comisión de la Salud Y particularmente a mi persona Me molesta y es motivo de llegar a una investigación en mayor profundidad Porque no se puede seguir pensando que sigamos esperando Que una ley tan importante, la más importante en materia de salud Durante los últimos 30 años Que el Legislativo ha trabajado más de 7 años en esta ley Y hemos esperado desde diciembre del año pasado Hasta diciembre de este año Concluir con el debate Y en efecto hemos concluido con el debate A espera de que lo pongan en debate A espera de que se concluya el debate Y estamos en espera solamente de que se entre la votación Porque ya no existe posibilidad de que inserten más observaciones Porque se han llegado a un consenso ¿Usted ha revisado el documento final que presentó el ponente del informe La asambleísta William Garzón? ¿Lo ha revisado? ¿Está satisfecho con el contenido? Lo revisamos en conjunto En efecto tuvimos una sesión de comisión Para revisar todas las inclusiones y observaciones Porque se hace un análisis Dentro de la comisión se debe hacer un análisis Y en efecto se hizo un análisis Para revisar cuáles fueron las inclusiones y observaciones De algunos asambleístas integrantes de la comisión Para saber por qué existe un disenso Por ejemplo Que no está de acuerdo y que podrían votar en contra Si es que la votación iba a ser en conjunto Y eso analizamos, revisamos Porque existen grandes aportes Y la mayor cantidad de observaciones La inmensa cantidad de observaciones En particular de mi persona por ejemplo Como asambleísta Se ha recogido el 98% Y así en forma similar De varios asambleístas Pero sin embargo existían ciertas objeciones Que tenían que ser revisadas Y en efecto se revisó Y en ese momento se nos entregó el documento final Con las inclusiones y observaciones Que es el mismo documento que ahora El secretario del legislativo lo tiene Y que el presidente de la asamblea también lo tiene Usted con esto que nos está diciendo Usted si respalda este documento Usted si votará a favor de este documento Ese documento La ley El código orgánico de salud Es un documento que nosotros lo hemos trabajado Que hemos consensuado Y que lo mínimo que podemos hacer Como integrantes de la comisión Es respaldar Y en efecto lo vamos a hacer Y lo estamos haciendo Es por eso que este recorrido Que estamos haciendo en medios de comunicación Y que lo vamos a continuar haciendo A la cual llamamos también al ciudadano A los médicos A los profesionales de la salud Porque sus derechos están siendo afectados Ecuatorianos y ecuatorianas Hace mucho tiempo El ministerio del rector El ministerio de salud Dejó de hacer reformas Porque está en espera de la aprobación Para qué hacer una reforma Para qué construir más reformas Reglamentos y más Porque estaban esperando Que se apruebe el código orgánico de salud Y en esa espera Seguimos sin poder aplicar sanciones Seguimos sin poder aplicar regulaciones Déjeme leerle un tuit Que escribió hace 19 horas El asambleísta del Partido Social Cristiano Esteban Torres Cobo Entiendo que se están consultando Los apoyos legislativos Para aprobar el proyecto De código de la salud Ese código estatista Concentrador de poder Y además precursor de acciones En contra de la vida Y de la entidad de los niños No tendrá mi voto Votaré en contra ¿Qué le parece a usted Este comentario De la asambleísta social Cristiano Esteban Torres? Código estatista le ha dicho Concentrador de poder Y precursor de acciones Contra la vida Este es un criterio Que se pronuncia Desde varios sectores Y de alguna o dos bancadas En el Parlamento Ecuatoriano Nosotros, estimados amigos Tendemos que trabajar una ley Desde su base Y la base para toda construcción De la ley Es la constitución Y la constitución Determina de manera clara Que quien rige La política pública Quien rige Todo el proceso En materia de salud Es el organismo rector Que es el Ministerio de Salud Así es en educación Así es En este país Quien regula Y establece Y aplica Es el Ministerio de Rector Y en este caso El Ministerio de Salud Nosotros hemos trabajado Y es en donde Más nos demoramos Para poder Descentralizar Este tipo De acción Que es muy cuestionada Porque se dice Que el Ministerio de Salud Es juez y parte Pero nosotros Hemos trabajado En la descentralización De las entidades adscritas El ASA El AXES El CONASA Ahora tienen otro tipo De designación Y de participación ciudadana Para que tengan Total independencia Y no sigan siendo Designados a dedos Sus directores De parte del Ministro O Ministra de Salud Del ramo A mí me llama Poderosamente La atención Esta alerta Que el Asambleísta Ángel Sin Maleza Que nos visita En esta mañana Y que integra La Comisión del Derecho A la Salud A la Salud De la Asamblea En el contenido De este proyecto Así es Esto llama la atención Y en particular A nosotros Como miembros De la Comisión El día de ayer Cuando ya No se nos comunicó De que no se iba a poner En votación En sesión Para votación Pues esto Esto si genera Preocupación Ni no solamente Debe ser Para los asambleístas Sino para el pueblo ecuatoriano Pero quiero cerrar Esa parte de la intervención En donde se dice Que este código Es un código estatista No existe otra posibilidad Nosotros hemos planteado Una posibilidad Con participación ciudadana Para que las entidades Adscritas Encargadas De la regulación Y el control Tanto de la prestación Como la calidad De los servicios Tengan total independencia No podemos hacer más Por el momento Porque la ley Que es la ley madre Que es la Constitución De la República Tiene que ser respetada En la construcción De una ley No puede desviarse Y esto nosotros Hemos consensuado Y trabajado Durante más de seis meses En discusión Y es lo que más demoró En la comisión Entendemos que Hasta este momento No ha llegado convocatoria A sesión de pleno Para votar Ya no será esta semana Podría ser hasta el día viernes Pero ya Pero tendría que llegar Hoy la convocatoria Tendría que llegar Hoy la convocatoria Entendemos también Que las El tratamiento Del veto Al código integral penal Tenía que pasar primero Porque también depende De la despenalización De sustancias psicotrópicas Tipos de pacientes En este caso del cannabis Que fue un nudo crítico Que también fue revisado Tenía que pasar aquello Primero para poder Tener espacio Desde ese momento Para poder trabajar En esa articulación Que está prevista En el código de salud Correcto Si no se vota esta semana Ya este año No se votará El proyecto de COS Existe un compromiso Que se nos ha manifestado En poner la primera semana Del próximo año Entre cualquiera Que sea La situación La circunstancia Lo que nosotros Vamos a hacer Es pedir A ustedes Que están dentro De las universidades A los profesionales De la salud A los posgradistas A los devengantes A los internos rotativos Sus derechos Están trabajados aquí Y se siguen Se siguen Y respetando sus derechos Mientras el código orgánico De salud No se aplique La carrera sanitaria Se ve aquí Trabajada Y un principio Para que los profesionales De salud No salgan como entran Eso además Es una garantía Para el ciudadano Porque permitir Que el profesional De la salud Se capacite Se reclasifique Permanentemente Hace que reciba De mejor manera La prestación De los servicios de salud Este y muchos más Muchos más Temas que son Trascendentales Innovadores En el código orgánico De salud Al momento Seguirán siendo Una simple ilusión Y eso es lo que Nosotros no queremos Particularmente Estamos visitando Las universidades Las facultades De medicina De las facultades De los profesionales De la salud Para convocales A que asistan Y que respalden Y que promuevan La votación Del código orgánico De salud A fin de que podamos Tener ya Un código orgánico De salud No existe ley perfecta Se lo cierro No existe ley perfecta Inmediatamente De aprobado Y aplicado Este código orgánico De salud Tendríamos que trabajar En ciertas reformas Como por ejemplo Y lo adelanto Por decirlo Tenemos que trabajar En una reglamentación En el vientre subrogante Porque la propuesta En vientre subrogante En el código orgánico De salud No puede trabajarse En línea menor Tendrá que haber una ley Tendrá que haber Una reglamentación Además de la aprobación En la asamblea nacional El ejecutivo Es una línea breza Tendrá que trabajar Existe déficit de especialistas Convocado a varias reuniones De fiscalización Para que no sea solamente Quien nos indica En este mensaje Integrante de la comisión Legislativa del derecho A la salud Ocho de la mañana Con un minuto En la primera hora Ahora escucha Majestad FM Ahora escucha Majestad FM En el canal 3 De TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas Locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el canal 3 En el canal 3 De TVNet Majestad FM La soberana del aire Ahora en el canal 3 De TVNet El siguiente segmento Tiene contenido o opinión La entrevista en A primera hora Analizamos los hechos del momento Junto a su protagonista Estamos cerrando el año Ocho de la mañana Con cuatro minutos Y es pertinente Hablar sobre Un documento bibliográfico Que ha sido preparado Por el doctor Polivio Córdoba Presidente de Sedatos Respecto de la opinión Pública ¿Cómo cierra el año? ¿Cuál es el estado De la opinión pública En nuestro país? Recibimos al doctor Polivio Córdoba En nuestra mesa de trabajo Doctor bienvenido Qué gusto Buenos días Muchas gracias Siempre es un honor Estar con ustedes Bueno cuéntenos En qué consiste Este libro Este material bibliográfico Que usted ha Ha construido Bueno Gracias Este libro Lleva por título La fuerza de la opinión pública Ecuador en perspectiva Y lo presentamos Cuando Sedatos Justamente el día de hoy Cumple 45 años De vida institucional Por eso se llama Sedatos Desde 1974 ¿Y cuál es la fuerza De la opinión pública doctor? La fuerza de la opinión pública Es algo Y aquí lo estudiamos A través de la historia Incluso desde la antigüedad Que siempre se habla De la población Siempre se habla Del pueblo Que son representantes Del pueblo Pero nunca es tomada en cuenta O muy poco Era tomada en cuenta Sobre todo Entonces yo hago Un recuento Como le digo Histórico Y se ve pues que Claro en la antigüedad Cuando en Atenas En Roma Si había opciones De reunir a la población Y en forma pública Discutían algunos tópicos Que eran los que Debían tomarse en cuenta Como para Mejorar la situación De toda la población Eso fue desde luego Fueron Formas de Actuar Que en las últimas décadas No se han observado No se observaban Especialmente En nuestros países Y yo hago un recuento También de cómo es Lo que los diarios Los periódicos Las radios Eran los que más se acercaban Y siguen acercándose A la población Para poder Entonces conocer Qué es lo que opinan Los líderes Qué es lo que opina A través de los periódicos Los que tienen opción De hacerse conocer Sin embargo La opinión pública Tiene que Captársela directamente Desde todos aquellos Hogares Que muy pocas veces Es objeto de investigación Yo tuve la gran oportunidad De entrar en esta En esta técnica En esta profesión Porque Cuando yo era estudiante Hace mucho tiempo En la universidad central Y trabajaba En la junta de planificación Era presidente De la junta de planificación Don Clemente Yerobindaburu Que después fue presidente De la república Y era director técnico El doctor Germánico Salgado Que es un Economista También muy importante Ellos consideraron Que había necesidad De hacer un plan De desarrollo Pero fundamentado En estudios Y pidieron A las Naciones Unidas Para que vengan expertos En la toma de datos En cómo hacer encuestas Capaz de llegar Al área urbana Al área rural A todas las ciudades En general Y vino un experto Que se llama Se llamó Leslie Kish Que Pues reconocido Como uno de los más Importantes Investigadores del mundo Y por esas cosas Del destino Me tocó trabajar con él Entré a la universidad De Michigan Hice ahí mi doctorado Y terminé toda la carrera Y inmediatamente Trabajé con Naciones Unidas En varios países Porque En Colombia Que yo estaba El contraparte mío Terminó su función Con el estado Y claro Dice Él también Un experto Un matemático Dice Oye Voy a formar una empresa ¿Qué te parece? Voy a formar aquí La compañía colombiana De datos A col datos Y claro También había que hacer estudios En el Ecuador Con el Banco Mundial Naciones Unidas Fondo Monetario Internacional LoEA En fin Entonces dice Vamos formando C datos Se comenzó como compañía Ecuatoriana de datos Pero en pocos meses Cambió a centro De estudios Y datos Año 1974 Cuando el país Entraba en una nueva época Que era la época Petrolera Esto hace 45 años Hace 45 años Pero en el camino Ceratos no ha estado exenta De la polémica Respecto por ejemplo De la validez Certeza De sus encuestas Usted también lo recoge En su material Seventa y ocho Gran ballena Era una horizontal Jaime Roldós Era una curva Que ascendía Y nuestro estudio Proyectó Para el día De las elecciones Que Roldós Sería el triunfador Y antes En el mes De enero De 1978 Hicimos la primera Exipol Aquí en el Ecuador Porque estaba en discusión Y se puso Pues conocimiento Y también A la resolución Del electorado Si Debía regir En el Ecuador La constitución Del año 1945 Reformada O el nuevo Proyecto De constitución Fue la primera Exipol Que hicimos 15 de enero De 1978 A las 5 de la tarde Estábamos entregando Los resultados ¿Y acertaron? Al señor Galo Plaza Lazo Con 99% De certeza Tengo aquí Un resumen De todas Las exit polls Que se han desarrollado En el Ecuador Con Un promedio De 98% De precisión Aquellos Que no les gustan Los resultados Como era Muchos presidentes Han habido Políticos Hablan Que no acertaron Son documentos Que están certificados Oiga Pero es Es inevitable Mencionar Lo que pasó En 2017 Pero En 2017 Le pregunto ¿No acertaron Ustedes? Bueno Eso dice el CNE Le pregunto yo a usted ¿Acertaron o no? Acertamos En un 99% El exit poll De ustedes Le dio la victoria Lazo ¿O no? El exit poll De nuestro Le voy a ver Le voy a indicar aquí Página 306 Nosotros fuimos demandados ¿Pero por qué fuimos demandados? Por una señora Que era vicepresidenta De la asamblea nacional Era de tal forma Como se manejaba Y se manipulaba A la opinión pública En general Que en nuestros estudios El mes de marzo Del año 2017 Salían resultados De algunas provincias 90% Moreno 10% Lazo ¿Qué es lo que pasa? Entonces Vinieron los resultados Con 25 puntos A favor De Moreno Sobre Lazo Y ese dato Es el que lo capta El que lo capta La Sendip ¿De qué sucede? Hacemos un análisis Porque como todo Se hace computarizado Y encontramos Que habían entrevistadores Que le preguntaban Nosotros Escuchábamos La entrevista ¿Por quién vota usted? Lazo Pac le ponían a Moreno 90% Le pusieron de votos A Moreno En ciertos lugares Y 10% A Loazo Bueno Pero el Etsy Paul de 2017 Espérese Pero ¿Qué pasa? Yo estoy hablando De la segunda vuelta Del 2017 Del 2 de abril 2017 Y en el mes Y en el mes de marzo Es lo que la señora Rosana Alvarado Nos denuncia De que estamos falsificando datos Y encontramos que estaban Infiltrados En nuestro personal de campo Gente que va Que entonces Ponía De forma Irregular El personal de campo De cerratos El personal de campo Metido por la Cendib Eso es lo que se descubrió Y se llegó a encontrar Los jueces Probos La Corte de Provincial de Justicia Con mucha probidad ¿Cuál es la Cendib? ¿Qué dice usted? ¿Cómo? ¿La Cendib cuál es? La Secretaría Nacional de Información No, la SECOM La Cendib No, no, no Estoy equivocado Secretaría Nacional de Inteligencia La CENAIN 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 No Cendib Entonces Claro 306 Se hace Se hace Por parte Incluso Con 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 La Fiscalía Se hace Un examen Cinco Grupos De expertos Entre ellos Un grupo De expertos Mexicanos Que pertenecían A la Academia De Ciencias De Estadística Y Matemática De México Y viene Aquí está escrito Este documento Público Y dice Ejercicio especial Comparativo Entre el escrutinio Del CNE Y el exit Pol de la segunda Vuelta De Sedatos Se demuestra La precisión De Sedatos En la exit Pol Del 2 De abril Del 2017 Pero en ese En ese Exit Pol de Sedatos La victoria La tuvo Lazo La tuvo Lazo Que nos está Diciendo usted Que hubo Porque Lazo No es el Presidente De la República Yo lo que estoy Diciendo Es lo que dice Aquí En mi libro El presidente De la Fundación Mundial De Derechos Humanos El 26 De abril 2007 Señaló Y esto está Publicado La contienda Electoral De 2017 No fue Libre Ni justa Ni arbitrada Por un sistema Electoral Confiable E imparcial En la historia Han dominado Los dictadores Corruptos Y vendepates Y hace mención ¿Qué es lo que saca? ¿Qué es lo que hicieron Los mexicanos? Nosotros Obtuvimos 36.632 Entrevistas En 542 Recintos De 286 Ciudades De las 23 Provincias En donde Ganaba Lazo Como primero Y segundo Moreno ¿Cuál es el resultado De lo que hace Este grupo De expertos Mexicanos? Llegan a los mismos Lugares Donde nosotros Fuimos En vez de tomar La muestra Toman toda La votación Llegan a 7 millones De votaciones Que están recogidas En las actas Y dicen Resultados Los resultados Del sufragio Indicaron Fueron Primero Guillermo Lazo Con 50.83% Y segundo Lenin y Moreno Con 49.17% Este cálculo Alcanzó El 49% De precisión Respecto Del resultado Oficial Del CED Le reitero Usted sostiene Que Guillermo Lazo Ganó la elección Del 2 de abril De 2017 Yo defiendo Mi trabajo Y su trabajo Dio cuenta Que Lazo Ganó esa elección Dio esa forma Y está certificado Cuando Se dio El sobreseguimiento Porque me acusaban De documento falso Si usted fue sobreseguido Eso fue Eso fue El 25 de El 25 de febrero Salió El señor Lenin Moreno Después de 7 17 días Y dijo Y aquí está También la versión Magnetofónica Incluso porque Este libro Tiene Lo que se llaman Los QRs Entonces usted Aplica el QR Con su teléfono Y dice Quiero ver Cadena De Lenin Moreno Del día 5 De marzo Tal Le aplica Pone su celular Y aparece Y aparece Este es el libro Más moderno Que puede haber Y ahí está ¿Qué dijo él? Que la jueza Está actuando mal Que no se debe aceptar El dictamen De la jueza ¿Por qué? Pero nosotros No intervenimos En la justicia Y luego ¿Qué hizo la jueza? Al día siguiente Llegó alguien Del consejo De la judicatura A decirle Que tiene que cambiar Ese dictamen ¿Qué hizo la jueza? No señor Este momento Lo subo Mi dictamen Al sistema Del sistema judicial Y lo subió Pero de todas maneras Apelaron a la corte ¿Qué hizo la corte? La corte provincial 13 de abril De mil De dos mil dieciocho ¿Dónde está El documento falso? ¿Qué dice usted Señora fiscal Frente a este Informe de los peritos Y externos Peritos No pudo demostrar ¿Cuál fue entonces? Ratificaron En un ciento por ciento El sobreseguimiento Dictado Hace datos De a mí Y dijeron Que lo que había habido Es simplemente Una violación Constitucional Porque la señora Alvarado Que estuvo después De ministra de justicia Y todo esto se hacía Cuando era ministra de justicia Incluso candidata A la embajadora Y candidata A la vicepresidencia De la república Tomó la información Que se difundió En redes Y que tomaron Esos datos falsos Ellos Fueron sin la autorización Judicial Correcto Eso recoge Este libro Que nos ha mencionado Polillo Córdoba En esta mañana La fuerza De la opinión pública Y sostiene Me quedo con eso Polillo Córdoba Defiende El Etsy Poll Del domingo 2 de abril Del año 2017 Que generó tanta polémica Ahora Dos años Y medio después De que El actual mandatario Llega al poder Y se posesiona El 24 de mayo 2017 Hay unos estudios Que también presenta Hacer datos El último estudio Del año Que habla Por ejemplo De unas cifras Nada alentadoras Cifras muy poco Alentadoras Para la imagen Y la creibilidad Del gobierno Del presidente Moreno ¿Qué lectura le da usted A esas cifras Doctor Polillo Córdoba? Mire Nosotros Desde El año 1974 Cuando incluso El gobierno Estaba manejado Por los militares Hacíamos estudios De aprobación A la gestión De los presidentes Después Desde los años 1979 En adelante Usted puede ver aquí Presidente Por presidente ¿Cómo son Los resultados De aprobación? Aquí está Incluso hasta Con la fotografía De todos los presidentes Y claro Nos vamos A lo que usted menciona Usted ¿Aprueba o desaprueba La gestión Del presidente De la república? Esa es la pregunta El presidente Comenzó Con Una aprobación Del 68% Llegó Incluso Hasta el 77% En el mes De agosto Del año 2017 Nosotros Entregamos La información Permanentemente De todo lo que Publicamos Al Consejo Nacional Electoral Durante 45 años No tenemos Una sola Observación De ninguna De ninguna De las autoridades Para decir Que hay documentos Falsos Que se está haciendo Las cosas Como no es debido Nosotros Hemos pedido Al Consejo Nacional Electoral Como lo que se debe hacer Para controlar Aquellas empresas Que salen Los vitirones Que salían Un día Y después Se iban Entonces La aprobación Al presidente Fue disminuyendo Desde el año 2017 Como digo Subió hasta 77 Fue bajando 50 45 Ha tenido Ha tenido Un declive Constante Después de agosto El 2017 El declive Ha sido constante Ha tenido Un declive Constante Usted puede ver Aquí la curva De cómo es lo que se maneja La aprobación Del presidente Y llega Al mes de septiembre Del año 2019 En donde registra Una aprobación De 19.8% Ha tenido En los últimos meses Una aprobación Entre 20 22 23% Pero esto es interesante Mes de septiembre 19.8% 4 de octubre En pleno Problema Con los indígenas Del decreto 883 Claro 8% La aprobación Al presidente De la república Bajó Al 8% Con cuánto Se cayó Bucarán Con 6 Con cuánto Se cayó Maguat Con 7 Estuvo en 8 Hicimos circular Nosotros esta información Y también hicimos Conocer Lo que pedía La población En donde la población Lo que pedía Era Que no La población Quiere defender La democracia Quiere estabilidad En el gobierno Quiere de que haya Paz De lo que tiene que hacerse Las cosas Debidamente estudiadas Cuando se le preguntaba A la población Y usted Defiende La democracia Si Casi el 70% De la población Y no quería Saber nada De que se vaya El gobierno Hablamos De un presidente Que el viernes 4 de octubre Tuvo un 8% De aprobación Pero Una postura mayoritaria De la gente De mantener la democracia Totalmente Hubo una buena reacción De parte De la forma Como se manejó Ese movimiento Se recuperó La imagen del presidente En esos días A los 3 días Subió al 12% Al 11 de octubre Subió al 18% Al 15 de octubre Subió al 23% Incluso 4 puntos más De los que tenía Antes del paro El 15 de octubre Un día después De la emisión Del decreto Que derogó El 883 Exactamente Entonces ¿Qué quiere decir? Que cuando se manejan Las cosas debidamente Cuando hay estudio Cuando no hay improvisación Cuando llega la gente A darse cuenta De qué es lo que se quiere hacer El gobierno La población Apoya Se recupera al 23% Pero hoy baja Al 19% Hoy baja al 19% Que está más o menos En los mismos niveles De antes del paro Pero ya no Con ese peligro Que tuvo Del 8% ¿La tendencia cuál es En este momento? La tendencia es Más o menos Estabilizarse 18, 19 Es posible Sale entre los personajes Del año Fíjese esto Entre los personajes Del año Del año 2019 Encuesta terminada Dos días antes Sale Moreno Sale Moreno Como el personaje Del año El personaje que Tuve una reunión Con 25 líderes De su opinión En Quito Y en Guayaquil Está hasta aquí Hasta la foto De los líderes Que me acompañaron ¿Cómo un presidente Que tiene 19% De aceptación Es considerado Personaje del año? Mire ¿Por qué? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuál era El índice Del personaje del año? Vamos a decir Cuando estaba Correa Más de Más de 40 puntos Con 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 Moreno El año pasado También fue el personaje Del año Con más de 25 puntos Pero un presidente Con una tendencia a la baja ¿Cómo es el personaje del año? Mire Con un personaje Que recuperó Su aprobación Y compara A la población Una población Es una población Muy lógica Con mucha Hace con mucha responsabilidad ¿A quién lo puede poner De personaje del año? A lo mejor tenía Se lo podía poner De personaje del año A Jaime Vargas Claro que lo menciona A Jaime Vargas Y lo menciona Incluso En segundo lugar Después de Después de Moreno Depende de quién lo analice Bueno por eso Depende de quién lo analice Cada quien tiene obviamente Su visión sobre los temas Y sobre los personajes A dónde llega Un periodista A dónde llega Un formador de opinión Y a dónde llega Nosotros llegamos A 5 mil personas Llegamos a 5 mil hogares Oiga doctor Pero es un presidente Que según La propia encuesta De ese dato La propia encuesta De ese dato Señala Que tiene una credibilidad Muy baja 17.8% De credibilidad O sea El 79.7% De la gente Encuestada por ese dato No le crea El presidente Moreno Y es más El 80% De la población 80 Y esto está recogido En el libro Este es Sin jactarme Nada Pero este es un banco De datos Porque está Todo lo que es Usted también debería ver Cuáles eran las posiciones Cuáles eran la credibilidad De los presidentes Del presidente Febrez Cordero Del presidente Sixto Durán Ballén Llegó el presidente Sixto Durán Ballén A menos de 20% De credibilidad Y de aprobación Pero claro Hay casos En los cuales La población reacciona Con la guerra del CENEPA 95% De aprobación A las fuerzas armadas Eso le iba a decir La guerra del CENEPA Fue una cosa Pero bueno Y yo me imagino Que en cambio Durante la crisis política Del año 95 Cuando cayó de aquí Tiene que haber bajado La guerra del CENEPA ¿Qué le parece? Maguat comenzó con 68 puntos Vino Una serie de problemas El problema del acuerdo de paz Positivo La encuesta la hicimos en Lima Y la hicimos en Quito Los peruanos 68% de acuerdo Ecuatorianos 66% de acuerdo Luego Viene el gran problema Del feriado bancario De lo que estaba Como le digo Con 68% Bajó a 12 Viene la Viene la primera semana de enero Cuando se dictó la dolarización Bajó a 7 Con 7 Y se cayó pues el 21 enero ¿Y cuál era la aprobación? ¿Cuál era la aprobación A la dolarización? No sabían de qué se trataba La dolarización Comenzó teniendo 25% De aprobación De la dolarización Ahora tiene 80 Oiga doctor Se me acaba el tiempo Rapidito Porque claro El año se acaba también Así como se nos acaba el tiempo Tenemos menos de 2 minutos Se acaba también el año Y según la encuesta De ese datos El 85.5% De los encuestados Considera que el país Va por mal camino Encontraste con el 9.8% Que considera que va por un buen camino Y el 54% De los encuestados Considera que la situación De Ecuador a futuro Será peor ¿Cómo cerramos el año Con eso? ¿Y cómo empezamos 2020? Con una Cerramos el año Con una realidad difícil Le digo a usted Que por favor Yo le voy a llegar el libro Muchas gracias Lo que dicen La población Y lo que aconseja La población Tiene que considerarse Aquello que va a mejorar La situación económica Social Los partidos políticos ¿Cuál? ¿Cuál es la...? Ahí también tiene que tener Usted el resultado Los partidos políticos El partido que tiene Más aprobación Tiene 11 La asamblea nacional También tiene 10% 11% de credibilidad En los asambleístas Pero bueno ¿Cómo es lo que tiene que hacerse? Este año Del año 2020 Debe ser Un año De transición Un año De transición Que se analice Todo aquello Que se debe corregir Para que el próximo año 2021 Sea Algo que mejore Con un nuevo gobierno Con alguien Que lleve Pero con características De estadista Estadista ¿Qué quiere decir? Que no conoce Solamente lo que sucede En su parroquia En su provincia Sino en todo el país Que tenga visión global Lo que piensen Y también Con un grupo Con un equipo Que no sea un equipo improvisado Tiene que ser un equipo Que conozca realmente Cuál es Qué es lo que se debe hacer Y cuáles van a ser Los efectos Que se podrían observar De inmediato Es un llamado Que la misma población Hace en ese sentido Para que sea El año 2021 Un verdadero Año De transición Sabiendo reconocer Las fallas Y sabiendo ubicar Aquello que se necesita Hacer en beneficio De todos Correcto Doctor Gracias por el tiempo Muchas gracias Y felicitaciones por el libro La fuerza de la opinión pública Escrito por Polivio Córdoba Presidente de Cedatos Que además Con él Hemos hecho un análisis De la última encuesta De Cedatos Sobre la aprobación Y la credibilidad Del presidente Lenín Moreno Así como también Las expectativas Que tiene la gente Pesimismo Optimismo De cara al cierre El 2019 Inicio del nuevo año Ocho de la mañana Veintinueve minutos Fabricio Vela Está en A primera hora Recordar al cierre De nuestro programa Todos tenemos algo Que nos hace tener Un buen día Para nosotros Compartir con nuestros Invitados Con ustedes Amables oyentes Con nuestro equipo Una deliciosa taza De café Buen día ¿Qué te hace tener Un buen día? Toma café Buen día A primera hora El saludo Saludo con mucho gusto Para Diego Almeida De parte de su esposa Fernanda Chiriboga Que honor Que nos escriban Y con mucho gusto Este saludo Para ustedes Que nuestro cumpleañero Celebre el mejor De sus días Como se merece Un abrazo también Para todos Gracias por los comentarios Gracias también Por las críticas Que nos enriquecen Seguimos contando Con su sintonía Hasta aquí A primera hora Con nosotros Dios mediante Será hasta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video